Buenísimas noches, univisteros. Aquí estamos una vez más. Escucha, escucha, escucha. Mira cómo hace la conga más sabrosa que tiene todo Miami. Esa es la conga de Univista TV. Reiterando la buena noche para toda gente buena. Vamos a cantarla, dice. Esta plata fue más fue creada para usted. Ya tú me conoces, ay, que esta plataforma fue creada para usted. Ya tú me conoces, yo soy Univista TV. Vamos a cantarla, ya tú me conoces, Univista TV. Ay, con el 1, 2, 3, 1, 2, 3, dice que. Sabrosura de la buena noche para toda gente buena. Yo vengo rociándote con hierba buena, con hierba buena. Porque vengo con tremenda sabrosura, con tremenda fuerza y con tremendo Echeco. Ya tú me conoces, Univista TV. Ay, ya tú me conoces a mí. Ya tú me conoces, Univista TV. Univista TV. Ay, suénalo, cántalo y báilalo. Que ya tú me conoces. ¡Sui! Ve buscando aquello que te dije, tú sabes qué cosa es, ese llaverito, pa' la llave, pa' la llave, pa' la llave del carrito, esa, pa' la llave del carrito, ay, pero qué rico, Titi. Un, dos, tres, un, dos, tres, one, two, three, que la noche de hoy tenemos llave para ti, Univistero, ve buscando el llaverito, porque la noche de hoy se entrega llave en Univista TV, vamos. Pa' la llave del carrito, ve buscando el llaverito, pa' la llave del carrito, ay, pero qué swing, Tito. Pa' la llave del carrito, esa es la que es, pa' la llave del carrito, esa es la actitud de lunes, vamos. Muy buenas noches, cariño, bienvenido, órale, mi cuate. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Recién llegado, tengo que decirlo, quiero agradecer de verdad las tantas atenciones y los tantos momentos bonitos que pudimos disfrutar este fin de semana en Cancún, gracias a la cadena Palladium, a los hoteles TRS Coral y a toda su gente, a toda la gente bonita y maravillosa que pudimos saludar en Cancún. Lo único malo... ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Lo único malo es que hoy en la mañana, a la hora de salir, ya con el carné de vacunación y todo, me pidieron la prueba del COVID, por la mañana, 7 de la mañana. Digo, no, mira, pero estoy vacunado, me dijo, no, acá no tenemos, tienes pruebas. Digo, pero mira, déjame aplicarte, ya me puse la primera y la segunda, tú sabes, me siento bien, estoy entero. No, 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 no sé, no, no sé, no, no, no sé, son 500 pesos, son 400 pesos, son 800 pesos. ¡Epa! ¡Dio, co, co! ¡No, pero no me habían dicho esto! Yo pensé que yo era el único, cuando llegué a la fila era de 500, sumé por 400 pesos mexicanos, que dividido a 18, mira como está, mira como están metiendo el palo esos mexicanos, y meterse un palo por la mañana no es lo mismo bueno, no sé no hay hora buena para meterse nada no pero tú te imaginas por la mañana llegar y que te digan abre abre y todavía a mí me da una gracia porque el que te lo va a hacer te dice ¿qué tal? mi nombre es Joaquín soy el enfermero que lo va a atender en el día de hoy no se preocupe que no le va a doler nada solo es un instante échese hacia atrás y abra bien sus huecos que no estén grabando solo lo introduzco lo muevo un tanto y enseguida tenemos la primera muestra después la hacemos en el otro un segundito y ya no, no traía nada pero bueno fue solo eso y de verdad la pasamos súper bien y nada también asustado porque saben cómo está esto de la tormenta el ciclón el tornado dije si paran el vuelo no llegamos y no puedo estar a las 8 y 5 de la noche con 71 grados de temperatura dentro del estudio hoy día lunes día 5 del mes 7 estoy bien bueno haciéndole honor a nuestro show arrancamos para que usted lo disfrute para que la pase bien aquí está patrocinado por Bocas Grill un lugar que hoy me recibió me esperó con comida Bocas porque sabía que venía inválido de estómago bueno aquí está patrocinado por Bocas Grill aquí está Facundo Correcto la defensa civil siempre empezando con el pueblo no, que recoja recoja todos los animales que está con Villa Clara está entrado por Villa Clara con la temperatura sí sí, sí, sí él entró por Matanza latitud norte pero qué pasa latitud 45,98 entrando por Matanza va a salir por La Habana recojan todo todo el ganado mayor recojan todo el ganado mayor llévelo a el ganado el ganado mayor el ganado mayor y llévalo para zona alta por si se enunda no se me muera ninguna res sí, dale ahora te llamo porque estoy aquí con Calucho oígame José Carlos dando órdenes desde aquí José Carlos pero qué no, no yo siempre yo fui cuadro de la defensa civil siempre da destacamento de la defensa civil y asegurando la comida del pueblo sí dígame siguen llamando que no encontró ganado mayor eh sabía bueno coja los chivos y los carneros los chivos y los carneros y le damos para la lopa para la lopa oígame lo que es terrible José Carlos esto de trabajar de trabajar proveyéndole proveyéndole proveyándole suministrando suministrando y asegurando asegurando la comida del pueblo que es lo importante José Carlos ya la comida del pueblo caramba pero esto vuelve dime ¿eh? ¿cómo que no encontraste los chivos? bueno los patos coño los patos los patos las gallinas los pollitos todo vale vamos suba para arriba para la lopa para que no se ve te decía siempre asegurando la comida del pueblo siempre preparado la defensa civil no tenemos nunca tenemos pérdida caramba dime chico coño que me quedes loco no encontraste pollo ni patos bueno pero es que no se encuentra nada ahí las clarias sálvame las clarias aunque sea sálvala sí, sí, sí que no que sí no esa esa el sabroso no el sabroso no esa él sabe que en cuba no iba a encontrar nada y dijo bueno me voy por ahí pero de todas maneras eso es rapidito un saludito un saludito lo que nos está haciendo esa qué barbaridad qué barbaridad tenemos que salvar la comida del pueblo José Carlos imagino en eso estamos nosotros en eso estamos nosotros salvando la comida del pueblo para que el pueblo la distribución de pan vamos oye no 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 damele una rodajita de pan una rodajita que comas un pan y lo piquen en cuatro por núcleo sí, dale dale ok estamos ahí trabajando siempre la defensa civil salvando la economía porque realmente José Carlos ahora mismo ahora mismo te estoy diciendo José Carlos te voy a decir una cosa verá los dirigentes en Cuba cada vez que viene un ciclón nos ponemos viene el ciclón y este espíritu y viene el ciclón y este sentimiento junto al pueblo todos se visten igual y todo sí, sí, sí eso es rápido la defensa civil estamos todos vestidos de verde el problema es que a veces tenemos que coger dos trajes para un dirigente porque los dirigentes se me están yendo de cintura José Carlos qué contentura cogemos la gente del gobierno cuando viene un ciclón y eso por qué claro José Carlos claro José Carlos porque el problema el problema es que cuando viene un ciclón se acaban los problemas se acaban los problemas sí sí, se acaban los problemas realmente esto era un ciclón que lleva una tormentita tropical nada más el problema es que como tenemos muchos problemas el ciclón hace que se nos acaben los problemas y cuál es el problema que tiene el gobierno el gobierno tiene un problema grave que es hacerle entender al pueblo que la culpa no es de nosotros entonces decimos caramba si viene un ciclón ya tenemos cómo hacerle entender al pueblo que es culpa del ciclón quiere decir que el ciclón es ciclón que lo que la gente piensa que para cada país es un problema para nosotros es una solución a los problemas ahora claro ahora cometen el descaro de echarle la culpa al ciclón claro ahora mismo los apagones los apagones que son un problema para el gobierno los apagones son un problema para el gobierno ahora es cuestión de Elsa bueno realmente los apagones no son para el gobierno son para el pueblo ok el problema realmente es para el pueblo pero el problema es de nosotros hacerle saber al pueblo por qué son los apagones ok y decimos caramba aquí inventamos caramba aquí inventamos ahora viene ese echamos el ciclón echamos la culpa del ciclón así son tú no sabes el esfuerzo que hace nuestra revolución para mantener informado al pueblo oye la gente no se traga eso de que avería que avería que estamos reparando dice coño como repara como se avería las termoelétricas ahora viene el ciclón y por lo menos ahí tenemos por lo menos seis meses más una justificación para la gente para que la gente diga por lo del ciclón ahora con eso te voy a decir de verdad te voy a decir de verdad ahora con el ciclón se acaban todos los problemas se acaba el problema el de la alimentación por ejemplo ¿cómo que se acaba? ya se acabó el problema de la alimentación se acabó se acabó el problema resuelve todo el problema todo lo que falta es por culpa de Elsa por culpa de Elsa por culpa de Elsa y más carajo y más carajo pero bueno ahora sí nunca nos olvidamos y nadie se queda desamparado nadie se queda desamparado ahora mismo vamos a repartir tejas de fibrocemento vamos a repartir a los afectados ¿para qué? a los afectados se les va a repartir tejas de fibrocemento ¿para qué? para que pongan las tejas en los que no tienen techo claro los que perdieron su techo coño que estamos pensando en ellos pero bueno ahora vamos a repartir las tejas de fibrocemento de los compañeros que perdieron el techo cuando Ike y Paloma ¿te acuerdas? en 2017 los otros ciclones claro claro es decir que al que se le va el techo ahora lo estará cogiendo para el 29 quizás quizás pero bueno eso no hay apuro la gente está contenta puede ver tenemos ahí casas en Pilar del Río que fue cuando pasó Ike y Paloma que fue uno atrás del otro ¿cómo se llamó? Ike y Paloma en 2017 ¿qué pasa? dice que dice que vino me están diciendo los productores que hay mucha gente en el chat el programa se ve en Cuba y hay gente diciendo que es verdad claro que sí claro que sí hay una lista no es mentira hay una cola claro hay una lista hay una cola y eso es una cosa pero que vino dos ciclones en el Pilar del Río porque primero no entendieron ¿y cómo se marca en una cola de tejas? eso usted no usted se apunta se apunta ahora mismo lo que vayan a perder el techo ahora se apuntan a una lista antes de que pase sí, sí, sí tú sabes cuando tú vas a perder el techo entonces tú te apuntas a una lista y hay muchos hijos de puta que lo que hacen es romper el techo porque lo tienen malo ¿ah sí? sí y dicen no me llevo el ciclón para carajo me llevo el ciclón del techo y se apuntan y no hacen fraude a eso lo dejamos más para atrás eso vienen cogiendo tejas para el 2032 claro para el 2032 no es que ustedes lo tienen todo tan bien organizado allá así mismo tú sabes a quién yo extraño mucho de verdad en los tiempos los ciclones a Barba Papá ¿a quién? Barba Papá ¿quién es Barba Papá? Barba Papá ah, Guarabo sí oígame yo me acuerdo una vez eso ciclón mire yo sé que esto no está en el texto ni nada yo me acuerdo una vez que Guarabo se paró al lado de Rubiera ¿no lo dejaba hablar? y Rubiera le decía mira va a entrar por aquí y le decía eso usted no no es tan así porque si se debía con las corrientes del Atlántico y doblamos y tú decías ¿quién es meteorólogo? claro oiga ¿quién es meteorólogo? y el pobre Rubiera decía si usted lo dice no él decía las corrientes del Atlántico le decía el Atlántico es un terminado un terminado y él le dice que no ¿quién le decía que no? hombres como ese hombres como ese se forjan una vez en la vida oiga hombres como ese se forjan hombres como ese quiero que termine hombres como ese nacen solo una vez en la vida sí por suerte por suerte para nosotros de haberlo tenido de haberlo tenido un fenómeno atmosférico un huracán el huracán del Caribe le decían se metía ahí entre él y Gladys Rubio no dejaba de hablar Rubiera pero no es olvídese eso que nosotros a Gladys Rubio también le ha cogido la corriente una vez a Gladys Rubio le ha cogido la corriente una vez también el noticiero le dijo no eso no es así y le dijo ah bueno es como usted diga que le va a dar lo contrario por donde diga compañero ese cargo y pasó por donde él decía era por donde él decía eso un poquito más para que eso no haya ahí ah no güey nos movilizamos y le cambiamos el rumbo del ciclón porque el comandante no podía perder no podía perder a mí me mataron y una vez una vez fue con la televisión en vivo a una visita a un hospital y estaba la gente hecha mierda mierda tirada y preguntó y como se siente usted y la gente bien bien claro quien decía mal tú enfermo como tú le decías mal como están ustedes bien comandante bien todos estamos bien oiga pero ese Carlos pero si tú me lo permites yo quiero mandar un mensaje revolucionario es un hijo de puta dígaselo ahí a los compañeros que no se dejen alimanar que no se dejen alamanir que no se dejen animalar eso mismo a milanar porque verá que están pasando una racha dura a mila a mila vienen hoy a milanar ¿cuánto que hoy? ¿vienen hoy la coñetita? servidito pero caramba que no me han invitado a mi show invitaron a colorado invitaron a colorado a mí no me han invitado a sofá ese yo quiero sentarme con ellos ahí a milanar eso mismo eso mismo que no se dejen alimanar por unas rachitas de una bobería que son una bobería para el tornado que es la revolución de nosotros por un lado tenemos la pandemia cada día tenemos más casos mientras más vacunamos mientras más vacunamos más casos salen eso otra cosa quería preguntarle usted ha hablado con la gente que se vacuna en Cuba sí chico dice que no se siente nada no se siente nada porque es una vacuna que está inventada para que no se sienta nada José Carlos no se siente la brilla vamos a estar inventando ustedes miran lo que le pasó a mí con las dos vacunas esas que me volvió el COVID en el alma no joda que casi me muero dice que no da fiebre que no da malestar que no da nada no da nada no da nada oiga y le voy a decir una cosa mientras en el mundo los casos están bajando nosotros que siempre para arriba siempre para arriba y por otro lado el ordenamiento que tenemos que mientras más lo ordenamos más se desorden lo ordenamos y estamos ordenándolo con el desordenamiento bueno yo se lo digo de verdad por otro lado los contrarrevolucionarios la gusanera de mayamense haciéndole la vida imposible a nuestros dirigentes a quien se refiere usted a la mayamena la gusanera a cuáles dirigentes digo yo a los dirigentes que están haciendo la vida imposible chicos siempre ahí en la bolita y en la joder nosotros cada día estamos más para adelante trabajando más para adelante resistiendo ya lo dijo el presidente hay que resistir una resistencia un poquito más un poquitico más de resistencia resistencia creativa el presidente dice eso y entonces quieren matar a la meteoróloga que dijo que la tormenta se había atormentado hay que estar tú sabes cuántas coles de pollo hay que hacer para llegar y decir en televisión nacional la tormenta se atormentó no me esté hablando más de la cometa meteoróloga amiga mía la cometa meteoróloga lo que se confundió porque coño esa mujer salió a las 5 de la mañana de la cole el pollo y estaba atormentada la que está atormentada es ella se le fue por eso siempre digo por eso siempre digo que es mejor grabar el programa que no saque en vivo como hacemos aquí con esta parte mía en la corta no, 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 no la parte mía cuando metemos aquí está en vivo aquí está en vivo el único que sale en vivo es el noticiero aquí en todos los países del mundo lo único que sale en vivo es el noticiero la parte mía que yo hablo me la corta que después me pongo Facundo déjeme hacerle una pregunta y esa comunicación que usted establece con Cuba directo línea allá cómo es tan fácil línea allá usted va a hacer la pregunta porque usted tiene la fijación con ese edificio qué le pasó cada vez que yo le pregunto usted nunca me dice Villa usted nunca me dice el edificio de K usted siempre va ahí cada vez que me mudaba a venir a Motico y venía uno y me decía ¿has mudado? dime y decía usted está vendiendo algo y me decía me mandó línea tú estás aquí con nosotros tranquilo oye pero sabían hasta la cantidad de azúcar que tenía mi padrastro de la diabetes y me decía eso es que lo tenían localizado ¿cómo sigue el padrastro? y yo le decía pero qué no, tranquilo que ya lo mandamos a ver el jefe del hospital el otro día que entra ahí chequeado que cosa más grande como usted se pudo escapar Facundo no, no, no yo estoy en una misión una misión secreta nadie se puede enterar de la misión secreta donde estoy pero siempre dirigiendo de aquí para allá ¿a qué hora se fue usted Facundo? ¿cómo que ni claria? ¿que no hay? bueno los sembrados los sembrados la culpa la culpa del imperialismo ¿a qué hora se fue usted? 7 y 30 de la mañana ¿desde qué hora no dormía? bueno la noche entera no se durmió cuando digo voy para las misiones cuando a mí me tocan las misiones internacionalistas no duermo la noche entera es cierto que usted iba para el aeropuerto y no miraba hacia adelante eran mirando hacia atrás cual gato cual gato que ponen en un lado en los lados tú sabes que la gente ponía un gato un perro que siempre va mirando atrás así usted mirando atrás y el tipo le decía el futuro queda adelante y usted decía fíjate el pasado es el que estoy vigilando camina para allá camina para allá y lo que me llamó la atención que todos los compañeros que de todas las salidas en las misiones mías siempre estaban riéndose todos los trabajadores los repuestos riéndose todo el mundo estaba serio y yo decía me escogieron me escogieron y nadie le preguntó ¿y tú te vas solo? no y cuando sale yo había yo había había portado una misión tres días antes desde aquí claro y era muy raro que yo fuera de nuevo se me quedó algo por allá por allá me voy a buscarlo ya y todavía no lo he encontrado todavía no lo he encontrado y cuando sale con el avión va saliendo el avión va saliendo el avión y de momento viró y yo digo coño pero qué cosa es viró el avión viró no hay si te cagas dio un giro tú despegas y dio un giro y dije ya me fui y de momento dio un giro que no sé ya después me enteré que había una tormenta y se le estaba esquivando la tormenta ya ya ay qué tiempo aquello cuando recuerdo yo tengo un amigo yo tengo un amigo que un año fue mucho a Costa Rica iba mucho que usted sabe que hay que sobrevolar por el corredor de Cuba sí y había mal tiempo y dijeron señores si nos hemos necesitado hay que bajar aterrizamos y él solo fue a donde estaba el piloto y le dijo a la hermosa pero si aterricen yo me tengo que bajar y luego usted le dijo no se preocupe usted está protegido en la nave ahí no está protegido ese amigo soy yo pero hay que bajarse me dijo no no se quedan en la nave le dije pues si me bajo ya para despedirme se salvo que yo no me enteré de ese vuelo si no yo lo bajo no usted se sube a tomar un cafecito oiga entonces todo está previsto todo está previsto ya tenemos aquí todo bien ya también me he encargado de la defensa civil de aquí de Miami como la defensa civil de Miami yo tiré ya con Pepe Díaz con todo el mundo con todos los alcaldes con todo el mundo y dije mira vamos a invitarle aquí a todo el mundo aparte de Pepe Díaz conoce a otro político el otro compañero mío amigo mío que vino aquí ¿cómo se llama él? Carlos Hernández Carlos Carlito Carlito es amigo mío Carlito y yo hemos hecho muchas cosas juntos y ahora con Marquito también ¿qué Marquito? Marquito Marquito Marcos hay varios Marcos no no Ayala es el de pelo negro yo hablo del rubio el rubiecito eso mismo eso mismo tenemos que ver también con Marcos Ayala ¿cuándo es que le van a salir las canas? oígame quería preguntarle no ya aquí está listo ya los compañeros univistas hoy salimos hicimos todo ya compramos los mechones los uniformes de campaña que no los encontré aquí en ningún lado los verdes con la cosita que ha sido de la defensa civil nos vamos a quedar acuartelados señores lo hemos decidido no sabemos si es un pretexto nos vamos a quedar vamos a estar transmitiendo live después del programa de nuestro amigo hermano Alain Pupo vamos a estar transmitiendo en vivo nos quedamos todos hoy lo que falta Basasa abre la TRD que hoy se queda todo el mundo hoy nos quedamos para cuidar nuestras instalaciones el ron porque como dicen ustedes el ron que sobró que hace Pupo Pupo lo trajo escúcheme bien hoy es lunes arrancando semana y quiero decirle que tiene la oportunidad a las 9 y 25 ganar con nosotros una llave que le pueda ser propietario de este carrito este carrito puede ser suyo si hoy se queda con nosotros venga oye ve buscando el llaverito para la llave del carrito y ve buscando el llaverito búscalo, búscalo, búscalo para la llave del carrito prendalo, pongo los salsis, señor porque mira que lindo ven carrito cero millas mi gente gánate la llave y ve buscando el llaverito porque el carrito puede ser tuyo quédate ahí y disfruta con nosotros como el llaverito se le da más rápido no quiere que se acabe ¿quién quiere que se acabe? nadie nunca la gozadera nunca la gozadera ganas de qué ganas de qué ay no, espérate a veces ¿cómo a veces? la mayoría de las veces la resuelvo el macho ay, 15 minutos diablos te vi en Cancún y me parece bien esas vacaciones disfrútalas si me quedo con ganas yo sabía bueno mira déjame decirte una cosa cuando yo era joven tenía ganas todas horas ¿y ahora? muy tacho y eso se me olvidó yo no nunca nunca ok cosas de la vida quizás porque quiero más quiero más quiero seguir no me gusta parar diablos señorita no le gusta parar yo normalmente tampoco paro ah pues somos iguales exactamente yo enseguida lo sé por la cara mira estamos hablando de fiestar no ah pues entonces ok ¿de qué tú pensaste? no de comida de pasear no sé de cualquier cosa nada estamos hablando de fiestas para que la gente no piense en otra cosa tú y yo sí sabíamos lo que estábamos hablando pero para que la gente no malinterprete no a mí me gusta seguir no me gusta parar no pare sigue sigue se llama esta canción muchas gracias yo creo que usted que no me voy que no me voy para ningún lado que sí que no que tú enredas a uno que no voy a enredar a nadie lo que quieres es saber el historial bueno escúchame un segundo tengo ahora mismo tengo ahora mismo en vivo en vivo a Ignacio Jiménez con declaraciones exclusivas aquí en Univista TV Ignacio Jiménez venga hola 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 sí, la excusa hola amigos estamos acá en La Habana prometiendo lo que debemos prometiendo que vamos a acabar con un régimen en unos minutos volvemos a conectarnos con ustedes ya ya ven el delicioso boniato cubano a 3 libras por un dólar pechuga de pollo con hueso 98 centavos la libra x-fresh líquido para fregar todas las fragancias 68 centavos papel toalla only home 6 rollos 2.98 la gallina entera para el buen caldo de la abuela 78 centavos la libra mira que clase de ají para hacerlo relleno con picadillas esto es aquí el mercado presidente 88 centavos la libra ven para acá plátano los burros 2 libros por un dólar el mejor arroz que yo he probado el gran madame caballero 18 libras 16.98 a 1.68 el mercado presidente donde tu dinero rinde más grande entre los grandes café la llave presidente super market quiero hablarte de Amalia Community Clinic todos los servicios en un solo lugar un lugar en el cual puedes encontrar médico primario ginecología laboratorios prueba de COVID-19 aún cuando no tengas seguro médico puedes encontrar terapia física terapia para la salud mental y servicios sociales su dirección está en pantalla y el número telefónico es el 954 929-31 yo quiero que tú visites Amalia que digas que vas de parte de Univista TV quiero que también puedas contar con lo que allí ofrece salud tiempo y la atención que tú necesitas Amalia Community Clinic hola alguien me escucha si vosotros yo es el aval si Ignacio hola te escucho Carlucho si yo sé que tú me escuchas nosotros también te hemos escuchado como tú estás Ignacio estamos bien hola y gracias gracias por darme la oportunidad de comunicarme con vosotros gracias siempre una 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 pregunta ¿dónde está usted Ignacio? déjame pensarlo un poco estoy donde debería estar y no donde no debería estar porque estoy aquí y no en otro lugar pero para los investigadores serios que les interesa descifrar donde estoy debo informaros que estoy acá en Cuba específicamente en La Habana como veis en la foto yo le iba a decir que con el mal tiempo que hay por allá las palmas ni se mueven hay una tranquilidad ahí en el Capitolio increíble porque es el ojo el ojo en el ojo del huracán hay tibieza hay tranquilidad pero para la en el ojo del en el ojo del colimador el que está es usted Ignacio sí bueno ojo por ojo y nos volvió a decir pero para las ciberclarias y vosotros los influencers que están en esa idiotez idiotez de averiguar dónde estoy os digo que lo importante no es dónde estoy sino dónde me encuentro y os aseguro que de esas ciberclarias me vengaré como dice el proverbio ojo por ojo 64 pero como ya he dicho lo importante no es dónde estoy lo importante es liberar a cubos ok se acabaron los días los plazos las horas los minutos dijo usted que estaba en un lugar y está en otro donde está ahora mismo estoy en la joder macho estoy en la habana estoy en la habana no eso no es la habana hay de ver no en la habana había mucho calor estoy ahora en baradero como veis aquí en baradero en la península de icacos en que se está moviendo ignacio en la península en el cangrejo azul sale de su guarida en el plenulio del mes de julio a buscar el sustento de sus polluelos el caracol también el cobo que está se fue ignacio se fue para el hombre la tierra de nuevo se le cruzó el cable oiga donde es que está realmente barrucho me estás apretando más que la puerta dice que está en baradero y nos acaban de decir que hay cicloque en matanza y ahí no está lloviendo el ojo matanza y baradero están en el mismo ojo de elza pero elza debe ser ojúa porque en la habana también había le decían elza debe ser un sapo le decían elza la defondada pero en realidad le he jugado una pequeña bromilla con la que seguro he despistado a muchos de mi rastro pero es es falso es falso de la verdad es que estoy por ejemplo ahora estoy porque yo soy ignacio estoy en las pirámides en las pirámides de Egipto y también pienso pienso liberar al pueblo del yugo de los de los faraones ¿con qué la estás ligando Ignacio? ¿usted se está tomando la pastilla de por la mañana junto con la de por la noche o...? ya voy ya voy oh 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 no me he tomado la pastilla ya me la tomé y eso ahora soy centrado olvidemos ahora a Egipto estoy de vuelta a casa pero a casa de quién porque los cubanos lo que están es buscándolo para mandarlos para casa el carajo pero voy a liberar al pueblo de Cuba para tomar el control económico y legislativo de la isla de una vez y por todas pero hoy aquí esperando que el régimen cubano reconozca su derrota pero no es lo mismo reconocer la derrota ante de Ignacio ante de Ignacio Ignacio el débil que han inventado ustedes en la red pero tampoco es lo mismo el Ignacio que era cuando yo nací porque cuando yo nací yo era Ignacio pero era un bebé muy mono por cierto y luego me bautizaron y me pusieron Ignacio Ignacio Jiménez menos menos mal que mi madre no me puso fiel porque me hubiera autosuicidado a mí mismo en persona de la misma manera que hace la araña viuda negra luego de aparearse con el macho es decir el vino cuando la araña desova encima de la parte débil del macho se fue se fue para el hombre de la tierra de nuevo está en el hombre de la tierra estamos aquí cuando se le cruza el águila de rapiña es lo más grande del mundo Ignacio ya para porque es mucha muela no dice dónde está no dice cuándo Cuba cuando es que realmente ya Cuba es libre esto esto es una guerra contra el régimen castrista contra la dictadura si siguen en esta estupidez de averiguar dónde estoy no ganarán la guerra por favor ponme ahí hasta cuándo ponme ahí hasta cuándo vas a estar engañando a la gente que estás aquí que estás allá y yo no estoy en España eso es en mi casa en mi morada quítame esto no me vayas a hacer no me vayas a hacer usted es un estafador no yo soy un liberador de una patria que tú la estás pidiendo por gente como esta es que estamos así que tiene engañado todo el mundo a todos hasta cuándonos hasta que yo pueda liberar a Cuba y nosotros tenemos que liberar ay que mala que mala que enredadora ay que mala salen por tuya salen por tuya ay que mala que mala que enredadora ay que mala que mala que enredadora oye después de un buen juego de pelotas no hay nada mejor que comerse unas buenas opciones para levantar para levantar la fuerza y para eso tienes que visitar Adrián Fish en el corazón de Otichobi pescado fresco y de todo tipo langosta camarones grúpele snape de todo caballero oye el pescado más fresco de toda la comarca como decían antes y dice Adrián si me pide el pescado te lo doy y voy echando que la mesa está servida como come ese cristiano de todo oye que mala que mala que mala que enredadora pero que mala que mala que enredadora que lévatelo llévatelo que mala que enredadora que enredadora que santo es tuyo como tú vas a permitir esto con esto lleva el antonio llevándolo aquí seguridad sámbi por eso desmentirlo bien el helicóptero está arriba parqueado el helicóptero usted viene del rancho del helicóptero del rancho del helicóptero porque vi esto dios mío cuando empezó ese hombre a hablar yo llevó para allá ya se apira y llévame y me trajo bueno que bueno siempre es un gusto tenerlo aquí en el estado bueno imagina tú mira los números como están subiendo al momento quiere decirlo quiere que te mande gente no 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 te mando gente no 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 que después se dan no 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 si usted lo trae solo a bueno usted como tú te vas a prestar para esto chico con el descarado este que lo que estás engañando a la gente si la verdad está diciendo mentira que va a tumbar el régimen el régimen no se tumba así es verdad no sé tú como igual que las caravanas las caravanas ignacio hecho caravanas él está organizado también una caravana no está el pueblo de las caravanas aquí el domingo ya no se puede salir el tráfico en la ocho es candela caravana para aquí caravana para allá y choque para aquí para allá encuentro entre caravanes entre caravanistas sí y ahora el otro el maestro caminando hasta allá arriba el maestro y él le va a creer ese hombre que hay caminado hasta allá arriba un poco fuerte sigue la gente cuando a los mercados para que alguien primero si va detrás se va para otro oiga y me dice que le va bien en la vida no a mí me lo expulso lo que yo vine volando yo vine volando mírame yo vine volando a mí no vio tiempo yo vio el descarado y se llegó para allá y va y no se puso el tiempo yo pensé que a lo mejor estaba ordeñando esperando un ternero bueno para eso está yo ya ya para eso oye que te pasa eso por favor para eso respete mucha caravana mucha caravana mucho tráfico los domingos y así no se tumba el sistema la caravana voy a hacer yo que nos vamos para washington a exigirle a baile caminando no caminando no 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 yo voy en mi carro con la seguridad mía los cuatro seguros los hombres cuatro mujeres tiene ocho ocho cuatro y cuatro que bien mi amor hay muchos ojos arriba de mí sí la verdad con el micha con el otro con el otro con el otro esa gente empieza a mandar cosas para tratar de destruirme pero no lo van a poder imposible conmigo hay que joderse es verdad oígame y la vida en el rancho le va como a mí sí porque estoy comiendo huevos criollos y se lo está comiendo de dos en dos de cuatro en cuatro por dios tú sabes que así glotón como se lo ponga en la boca por lo avícola me voy sí claro sí yo huevo 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 herviditos los naranjas eso alabao criollos esos criollitos me encanta estoy vendiendo la leche si tú sabes que estoy en serio oye en serio claro tú sabes que eso no se puede decir así porque por leyes que hay cosas esas pero yo las mañanas todas las mañanas ya me pongo ordeñar ahí y a sacar y a meter el litro leche yo pensé que usted era más de tomársela no de ordeñarla es que a mí me gusta el yogur porque me gusta más espesa en serio no el lácteo el lácteo qué pasa bueno cuénteme bueno estamos organizando una nueva caravana cuénteme esa caravana y venimos a exigirle a ustedes que tienen que estar conmigo en cómo no en bicicleta para allá arriba bueno yo voy en casa el día es el 25 25 de tenemos que llegar el 25 de julio porque 25 que tienes a que tendré seguro pero ahí tú vas a estar con tu pensamiento y con tu mente juego y tus muchachos los mandatos muchachos tú no podrás pero mira este gustavo andy el otro pueden ir para apoyar nuestra caravana va a ser en donde vamos a dar en washington frente a la casa de washington hasta washington hasta washington del lado ya van a estar los otros caravanescos caravana contra caravana bueno a ver tres porque ignacio parece que quiere llevar una también como ignacio ignacio quiere llevar una caravana de españoles conquistadores de esos nuevos ya parece que ellos piensan que nosotros todavía estamos entaparrabos y nos están cayendo mentira pero usted nunca le creyó ignacio nunca mi amor yo lo dije desde el principio este hombre es un descarado este hombre es un mentiroso un demente es la verdad que usted sí lo dijo siempre lo dije y yo no andy andy yo sí le creímos teníamos esa idea pero usted es que usted no me oye a mí no no nunca ve en mi show bueno dice que no si lo vemos lo que pasa es que creímos en eso pero cómo vas a creer un hombre así mi amor y daba los datos exactos 27 27 millones menos 3 millones 4 millones y 5 días al lado las direcciones todo sí claro nunca salió el que lo atendía el que lo cuidaba el enfermero que lo estaba teniendo ese hombre es un demente se lo digo ahora mismo tenía todo el mundo enganchado en internet esperando que hablar a mí me juró que podía entrar a la habana y lo administradores y mira está aquí ya hice las maletas y dije no voy para cancún te lo dije mi amor aparte ahí hasta que no se caigan los castros canel ahí no va nadie y es cierto es cierto olvídate de eso tiene que un parón por ahora tengo bueno el parón que vamos a hacer el parón ahora para el cero envío a cuba sabe que eso es enfermo al parón cero envío a cuba nada no parón y ya y ya te invito a que estés en el parón también yo no soy de tanto parón usted sabe no yo no yo respeto eso pero yo no soy de tanto parón mira que lindo porque me pusieron allá atrás usted parón parón porque está usando la misma barba es una barba nueva no es unos cortes pero todo esto con mi peluquero ya ya mi peluquero giovanni bueno pues nada le agradezco que haya venido al programa y que haya desmentido así mismo a este a este y dentro de poco vengo con chisme nuevo hoy no cual chisme no no hoy no después mira los estoy mirando a todos y te no piensen que mis ex están ahí al lado de ustedes sabe quién lo ve siempre ustedes quién el malandro quién sí el delincuente es el malandro aquí está no sé qué vas a buscar el y no sé qué vas a buscar porque aquí está el malandro por favor ya regreso con mucho más a univista de marajandro atención camionero si estás buscando una compañía para crear esa corporación que tú necesitas freedom carter service escúchame bien si necesitas todos los permisos para manejar legalmente en todos los unidos freedom carter service si necesitas hacer los taxes del petróleo o el road tax cuenta con nuestra compañía freedom carter service no tienes por qué esperar ni un minuto más marca el número que está en pantalla y vas a conseguir en el menor tiempo posible y con el mejor precio de esta ciudad todo lo que tú necesitas marca el número ahora mismo la solución tuya freedom carter service la solución tuya Siempre, siempre es un gran momento recibirle. Don Jaime Bailey está con nosotros. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muchas gracias. Qué buena música me han tocado. Sí, a usted se la tocan... Me la tocan de vez en cuando. Sobre todo Braulio, que él sabe muy bien de eso. Sabe muy bien. Mi querido Carluchote. Oye, te ves renovado. Te ves reluciente. Has soleado, más turbado que ayer, que estabas menos. Bueno, has cogido el sol para ti solo, Carl. No, 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 tomé tanto sol, pero se me pegó un poquito. Pero con toda esa humanidad grande que tú tienes, no dejas... Hace falta dos soles. No dejas sol para... Tienes un solecito para ti, sol. Ya, 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 ya. Bueno, felicidades atrasadas para mi querida Lee. Ah, sí, qué linda, qué linda. Es el único cumpleaños, parece una celebración en Cuba. 15 días. Es un carnaval. Qué bueno. Bueno, cuéntame un poco, ¿qué hicieron? Tal vez algún... En alta mar, alguna orgía. No, no. O quizás tú con un vaso de whisky mirando cuando a Lee le daban placer. No, 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 no. ¿Algún moreno furtivo? No, no, por ahí no... No estuve por ahí. Sí, pero estuve intentando. Ah, bueno. Estuve intentando. Pero no encontré ningún moreno. Lo que había era mucho chaparrito y no... Ah, bueno. Sí, 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 sí. Bueno, yo te entiendo, Carlucho. A mí me encantan esas cosas. Yo con Silvia lo practico. Guau, ellos son unos locotes. Es unos locotes. Y por la mujer mía de la cuinera es un poco más, tú sabes. Más guajirona, ¿no? Como dicen ustedes. Un poco fula, sí. Pero, Carlucho, por favor, ábrete. Ábrete conmigo. No, no, yo estoy abierto. Ábrete conmigo. Ven a mi casa. Yo te enseño a hacerlo. Yo estoy abierto a aprender de usted lo que usted diga. Bueno, qué bueno, Carlucho. Yo sé que tú eres una persona muy inteligente. Y que de pronto esas cosas te van a atraer un poco. ¿Cómo le ha ido, Bailey? Bueno, Bailey, déjame decirte, Carlucho, que el mundo está navegando rápidamente. Sí. Nos estamos quedando atrás, nosotros los viejos. Porque te voy a decir que me siento como un anciano de la tercera edad. Me siento como Guasasa. No, es increíble. El mundo va muy rápido. Ahora, bueno. Ya no se siente como un anciano de la tercera edad. Ya lo que se siente es como un huésped de Caballero Rivero. Es que te estás arañando mucho a Guasasa. Te voy a decir, bueno, acaban de operar al Papa Francisco. Sí, chico. Bueno, también ha muerto la cantante y bailarina italiana. Rafaela Carrá. Esa que se cantaba, ¿cuánto es? Cuatro, cinco, seis, cinco, tres, cuatro, cinco, seis. Qué canciones tan maravillosas cantadas. Una mujer muy bella, lamentablemente, la hemos perdido. Y bueno, y por otra parte viene la tormenta Elsa, que no sabe si es tormenta tropical, si es huracán. Está ahí. Que va y viene. Pero dice que va para Cuba, ¿no? Directo para Cuba. ¿Dicen eso? Sí, 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 Carlucho. Bueno, cuando llegue el ojo ahí y vea esa pobreza que hay ahí, el ojo va a llorar. Sí. Ojalá que no las tome mucha gente. Es lamentable. Es lamentable lo que está pasando en el mundo. Y el mundo va muy rápido. Nosotros vamos muy lentos. Sí. Bueno, especialmente tú y yo, Carlucho. Sí, yo soy bastante lento. Sí, sí. Bueno, pero espero que no seas así en la cama. No, para que usted vea, la cama la estoy tendiendo más temprano que nunca ahora. Ah, bueno. Y la estiro bien, y la tengo en la cama, la tengo. Fíjense que a mi Lili me tira una peseta. A ver si rueda hasta el final. Me alegro, me alegro, Carlucho. Bueno, pero ¿sabes qué? ¿Qué debe estar leyendo? Estoy leyendo cosas interesantes. Aquí vamos. A ti te va a gustar porque tú eres muy curiosón. Ajá. Mi muñeco de gomita, mi Carluchón. Ok. Estoy leyendo a un autor que no conocía, ya que es un indígena peruano. Ah, mira tú. Sí, un indígena peruano que ha escrito un libro maravilloso. El señor Pachocha. Ah, Pachocha. El señor Pachocha. Bautista Pachocha. Bautista Pachocha. Bautista Pachocha. No, no, está Pachocha. Bautista. Está Pachocha. No, Bautista Pachocha. Separa las palabras, Carlucho. El señor Pachocha es un miembro de la tribu Los Huamingas, que tiene muy grande la creatividad, la creatividad para escribir. Ya. Sí, son geniales, son maravillosos. Y aquí está un libro que se titula Carlucho. Hoy me pedirás que te coja. No, no creo, no. ¿Cómo que no? Que no creo que sea un libro que vaya a prosperar. No creo que sea un libro que literalmente vaya a aportar mucho. ¿Por qué? Seguramente piensas que ese título es indecente. Ni los indígenas que usted lee escriben títulos con, es decir, libros con títulos decentes. No, 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 espérate. Indecente tienes tú la cabezota, Carluchón. Sí. Es que tú tienes, es una fábula hermosa, Carlucho. Sí. Ese libro es una fábula hermosa de una viejecita que vivía en un bosque. Y todos la conocían como la abuela Melrabo. De la familia Melrabo, del bosque, ¿no? Y le decían, la abuela Melrabo. No, la querían todos los animales. Esta, esta anciana estaba llena de magia. Tan así que era capaz de hablar con los animales. Sí, hablaba con los animales. Bueno, curó de las heridas a la zorra Abolargo. A la zorra Abolargo le curó las heridas. Salvó de una trampa al puma malón. ¿Escondió al oso plapoya? ¡No! ¡El oso! ¡Es el oso! ¿Qué pasa? Mire que yo he leído a mis hijas y todo. Yo nunca le he tenido que decir. ¿Y entonces en casa de el oso soplapoya? No, no es el oso. Carlucho, no es el oso soplapoya. Habían tres ositos y ninguno era soplapoya. No era soplapoya. Es el oso plapoya. El oso plapoya. Ok. Ok. Que lo escondió en su casa para no ser atrapado por el cazador, despiadado. Incluso llevó a su choza al lobo. ¿Ah, sí? Al lobo y el rojo. Lobo y el rojo. Y lo alimentó de gazpacho con la receta del colorado. Pero lamentablemente... Lobo, rojo. El lobo y el rojo. Sí, pero el rojo es todo. Sí, el rojo. El gazpacho y el colorado. Sí, el colorado. Lamentablemente... Que es un robo, es decir, un lobo también. Lamentablemente el lobo y el rojo murió luego de tomarse el gazpacho del colorado. El colorado, sí, le dio una acidez terrible y una peste a ajo que no... El ajo. A pesar de eso, la abuela Melrabó cuidaba a todos los animales. Me tiene luego unos nombres. A todos los animales del bosque, Carlucho, sí. El bosque lo... ¿Cómo se llama el bosque? No, no, no. No, no, no. El bosque, el bosque. Había un coyote. Sí, había un coyote en el bosque. El coyote lo meto. Que... Sí, el coyote... El coyote lo meto, ¿no? Que se quería jamar a la abuela. Se la quería comer. Se la quería comer. A la abuela Melrabó. Sí, a la abuela Melrabó. La de la de Raú, sí. No, no la del Raú. Abuela Melrabó. 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 Ese es su apellido, Carlucho. Entonces, bueno, el coyote estaba rodeando la casa de la abuela. Se metió en ese momento la lechuza capoya. ¿La? La lechuza capoya. Anunció a todos los animales que se querían comer a la abuela. Y lo fue a buscar. Pero era tarde. La lechuza capoya. La hostia con esa lechuza. Bueno, el lobo se comió a la abuela. Ya. Comió a la abuela. Aunque la lechuza capoya le dijo a todos los animales, no pudieron hacer nada. El puma malón cuando llegó. Le, con un zarpazo, le abrió el estómago al lobo. Y sacó la abuela. Salió. Salió la abuela. La saca polla. Sí. No, la saca mamarrao. No, pero usted está equivocando. ¿Cómo mamarrao? A ver. Había una abuela que se llamaba mamarrao. No, la abuela, abuela Merrao. La que le olía. Abuela Merrao. Esa, abuela Merrao. Ya. Y la del bollo rojo. El lobo yo triste. El bollo, ¿cómo? El lobo yo rojo. El bollo triste. El lobo yo rojo. Pero es que tú te confundes. ¿Coño es que me tiene el lobo con tantos nombres? Bueno, entonces el coyote lo meto llorando. Ya, ese se la había ya. El coyote lo meto llorando. Le dijo, perdón, a mí no te quería comer, abuelita. Lo que pasa es que tenía hambre. Tenía mucha hambre. Y entonces la abuela Merrao le dijo, ve al río. Hoy me pedirás que te coja un pescado del río y podrás comer. Qué lindo final. Qué lindo. Y ahí termina. Todo el mundo se fue para su casa. Y ahí termina. Lobo rojo. Sí, así es como la casa de pupo. Todo el mundo para su casa. Rú para su casa al final. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Pero bueno, siempre trabajando en la literatura. Siempre creando nuevos bestsellers. Siempre entregándole al público. De su quehacer. Cuénteme, ¿qué está escribiendo? Estoy escribiendo. Si me vuelve a meter un lobo rojo de eso ahora, sí. Póngame nombres normales. Ok, está bien. Vamos a ponerle nombres normales. Porque ya, o sea, tú estás un poco enredado. Ah, soy yo. Siguiendo esto de la literatura fantástica. Me gusta mucho la literatura fantástica. Estuve conversando con mi colega, la escritora mexicana, Evelinda. Evelinda Arraja. Apeñido Arraja. Apeñido Arraja. Evelin. Ese es un nombre normal. Normal y corriente. No te enredes. Y ella me... De la familia Arraja. De la familia Arraja. Ella me... ¿Es una sola escritora o hay más? No, es una escritora. Pero digo que si no hay más hermanas, ¿no? No, bueno, está... No, no, déjalo así. Ya. Y ella me... Bueno, me recordó la famosa novela del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Dyke. Ok. Yo, inspirándome en ese clásico, decidí escribir un libro que se titula Carlucho, te la voy a meter aunque me la arranque. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué? Ustedes tienen una película porno ecuatoriana en la cabeza, por el amor de Dios. No lo puedo creer. Se irán al infierno, cochinotes. Bueno, bueno, bueno. Esto es una historia vibrante. Es una historia emocionante. Se trata de un científico desquiciado, el Dr. James. Ok. James. James Tillerón. Tillerón. El Dr. Tillerón, le decían. Lo agarró rápido, Carlucho. El Dr. Tillerón. Jamás... Bueno, era muy conocido. Era un científico muy conocido. Y su ayudante, Gulliver. Gulliver Gaguada. ¿Gulliver? Gaguada. El apellido de Gaguada. La familia Gaguada. Son muy famosos. Ahí, en esa comarca. El Dr. Tillerón, tras varios años de experimentación, en su laboratorio creó una gema para generar criaturas fantásticas. Ok. A él le gustaban mucho los unicornios, pegazos, sirenas, minotauros. Todos estos animales, pero el resultado que obtuvo fue desastroso. Ok. Es desastroso, porque en un descuido del Dr. Tillerón, su ayudante, Gulliver Gaguada, se metió en la gema en la boca. Se la metió en la boca, la del doctor. Y en el acto se transformó en un monstruo atrozo. Es una especie de dragón, de comodo, mezclado con un león marino gay y una hiena gigante. Algo nunca visto. Ya. Un animal terrible. Y lo peor es que se reía. Como era hiena, se reía. Claro. Esa risa odiosa de las hienas. Ya. Y cuando el Dr. Tillerón vio a su amigo convertido en ese monstruo. ¿A dónde va esto, por tu madre? Le dijo, escupe la gema. Lo agarró por el cuello. ¡Escupe la gema! Y el pobre amigo no podía, solo rugía y amenazaba a devorarlo. El Dr. Tillerón sacando la... Le acercó la mano a su boca y le dijo... ¿Eh? ¿Te acuerdas del título del libro? Gulliver, amigo, tengo que sacarte la gema. Yo mismo te voy a meter la mano. Te la voy a meter, aunque me la arranques. Todo, todo era un gesto de amistad. Un gesto de amistad. Lo salvó. Lo salvó totalmente. Yo imagino que ahí termina la obra. No solo. Claro, una obra muy bonita que termina ahí. No termina ahí, no termina ahí. Si se acaba, atrás sale fin. Porque el Dr.... Mira... Ya, no, no, la obra se terminó ahí. Es que, fíjate... Cuando él se la mete, que se la saca, termina. El Dr. se la metió. Sí. Se la metió. Y se la saca. Él se dejó, no, la gema la dejó para luego. Le dio un pulgante para que él botara la gema por abajo. Pero igual se la metió. Ya. Ya, ya. Y todo quedó ahí. No, adoptaron tres hijos y fueron a vivir juntos. Eran felices. El amor surgió entre los dos. ¿Por qué siempre todos los finales tienen que tener una connotación homosexual? Pregúntaselo a Bad Bunny, Carlucho. Mira cómo vende ese hombre. ¡Cómo vende! Aquí está la llamada de Galdetay hoy en Univista TV. Con usted no se puede ver. No puedo caer, Carlucho. Susano. Susano. Oye, por aquí es la boca de Galdetay. No, para arriba. Ay, sí, chicos. Marió Estesia. Que viva para aquí arriba. Chicos, ¿te puede ponerse por un poco lo brillante? No, para ese relleno de los quinquedos ahí que el cingoncito este, ¿sabes? Tomó los postres barrios y por lo que veo la pagó aquí. Ese pará con inundaciones, está aquí explotado en agua por todos lados. ¿Cómo no te quedas? Chicos, vaya que no te quede sin puro. ¿Será ahí porque acabo de pasar yo con la bicicleta ahí por el punto de la Luriante? ¿Y te acabo de ver rellenando las canistras a Vicenta? No, no, pues te voy a comentar algo. Esto entre tú y yo y vaya, no lo coja como un chantaje. Pero si tú no me resuelves la Luriante, le voy a decir a Facundo que tú te estás pisando a Vicenta y a entrar en esta demisión. Ah, porque Dios no me cree. Voy pa' ti, hasta luego. Pero este tipo está loco, chicos. Si yo tengo el teléfono, toda esta gente aquí. A ver, aquí está. Ahí está. Vamos a ver, tú ahora. Ahí está, no timbre. ¡Ordene! Eh, eh, compañero Facundo. Sí. Oye, estoy llamando de aquí de puesto de mando. ¿Cómo va todo, hijo? ¿De puesto de mando? Sí. Entonces me imagino que sea el general Cristóbal. ¡Cristo! Oye, si me llamas para lo que yo me imagino, te diré que hablé con tu hermano. Sí, él me dio un dinario en euros, que te lo voy a matar pronto. También un combo de comida que está premiado. Y otro, lo otro es una sorpresa. ¿Yo? No, Facundo, voy a explicarle algo. En primera, no es que yo sea chismoso, pero... ¡Cristo! Oígame, no vayas a empezar a preguntarme ahora cuál es la sorpresa, porque no te la voy a decir. Lo primero que me dijo tu hermano que eso era un secretico. No, 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 Facu, espérate. Lo que te quería decir es que yo no soy el Cristóbal, hijo. ¿Ah, no? ¡No! Ah, carápe, es que la voz se me parecía mucho a la del... Perdóname, teniente, ¿verdad? Oígame, ustedes hablan igualito. Bueno, le cuento que ahora mismo estoy comprando suplementos para reforzar las ventanas para el próximo ciclón, porque ya esto a mí no me coge más nunca sorprendido. No, Facundo, voy a explicarte algo. Parece que hay una equivocación. Hay una equivocación. Pero claro que hay una equivocación. Esos meteorólogos siempre se confunden. Y a mí no me parece bien, ¿sabes? Oígame, para la otra yo compro mucho jamón, queso, galletas, pan, lámparas recargables, laterío de carne, pescado, la nevera allí bien llena de hielo y una planta eléctrica y un pambiqueo con gas. Y después que ven el ciclón que lo estoy esperando. No, 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 coño, 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 ¿qué cantidad de cosas para un ciclóncito eso con un plataleano? ¿Qué es lo que trae agua más, hijo? No, y me faltó decirle que también compro papel de baño, papel togalla, fruta, jugo, leche en polvo, vegetal y algún que otro churrasquito para tirarla a la parrilla. Tengo cuatro botellas whisky, cervecita y si me caliento un poco, quiero una muchachita esa de mala vida para que pase el ciclón moviendo la batidora. ¿Bandera? Facundo, oye, qué rico, ¿eh? Deja de explicarte algo que yo creo que usted no ha entendido bien, que usted me está confundiendo con otra persona, chico. ¿Chico, pero ¿en qué es que me está hablando ahí? ¿Cómo va a ser? Facundo, tu amigo Lama, Rafa Gatitey, el futuro primer secretario de la provincia de Santa Espíritu, del partido y actual delegado de la circuncrición número 8, Emiliano Zapata. Yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Oye, este viejo mía que lo tengo atravesado. ¿Oye, qué? ¿Eh? Ah, ah. ¿Qué dijiste? No, no, que esos ciclones siempre entran en el momento atravesado. Eso sí, ¿eh? Oígame, ¿y qué es lo que necesita ahora, Rafa? Porque usted siempre me llama en los momentos más difíciles y más peligrosos para mí. Ahora mismo estoy en una misión súper secreta. No, no, chico, me imagino, le estoy llamando a algún gente, eso era la mujer tuya. Ah, ¿mi mujer? Ah, me imagino, ya, 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 seguro se la tropezó por la calle y se puso a decirle que me entraña mucho, que está sufriendo y que quiere que usted la convenza para que yo aborte la misión, que me convence conmigo. No, 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 peor que eso. ¿Eh? No, ya, 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 ya está de maravilla. El problema es que Vicenta, tu esposa, se está pisando a Susano. Oh, así mismo, se la estás amando. Ah, no, 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 pero eso no puede ser. Ante, la no brillante. Ahora mismo voy a llamar al general Sequeira y para que me lo meta expreso a Susano ese, que le inventen un caso y está combinado. Óyeme, porque la última vez que hablamos ella me dijo que llevaba tres veces embarazada de mí y hasta nos emocionamos y todo. Pues mira, no. Mira, Rafael, yo necesito que usted me la vigile bien y nada más que me saque el pie me lo diga. Pues mira, así mismo será, Facundo, fíjate eso. Yo haré eso, aspiré a la letra, ahora. Yo necesito que ustedes, por lo menos, me pongan una trínea recarga esa para, 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 para poder llamarlo y decirle, porque, tú sabes, yo no tengo casi salto. Oigo, oigo, Rafael. Dime. Ah, muévase, muévase, que está pidiendo la señora. Va a tener que con carne, porque ahora mismo se ha armado tremendo tiroteo aquí. ¿Con cómo? ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay, me dieron, ay, me dieron! ¿Quiénes son? Oye, Facundo, júrase que no puedo perderlo, ni la recarga tampoco. ¡Facundo! ¡Facundo! Ay, lo habrán matado. Me cago en diez, cabrón. ¿Y ahora quién me puede recarga a mí? Dice William Díaz, porque este es William, William Díaz, tiene su mutil, tiene joyería, dilo, porque este es William. ¿Qué es esto, maestro? ¿Qué pasó con el ducho? No, pero con la voz no. ¿Qué? ¿Con vos y todo? A ver. Mira, caravité, te voy a hacer una vaina bien. Una vaina fino, una vaina bien. Mira lo que tengo aquí en la mano. Ya no es que se ponen la ropa, los actores y el maquillaje. Ahora usa la voz también. Ok. Oye, no me digas eso. No me... Mira, te voy a pedir con una tequilla que más rojo. Si usted tiene la barriga tan despilada, ¿por qué no se ha despilado el ombligo? No, estábamos, porque esa es mi colección de pelo. Está bien. Es mi colección de pelo que la tengo en el ombligo ahí. ¡Agua la boca, agua la boca, coño! ¿Qué personaje te queda por hacer, William? Dime. ¿Cuál? Habla tú. Habla. ¿Eh? ¿Qué pasó? 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 ¿Una vaina? Sí, pero tienes que hablar con acento venezolano. Sigue, mami, mira. ¿Una vaina fina? ¿Una vaina bien? ¿Una vaina fina hay nadie? Mira, pero hazlo en acento venezolano, mira. ¿Eso es México? ¿Eso es Cancún? Espera, espera, espera. No, di, 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 di. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Mas huevos? ¿Qué pasó? ¿Mas huevos? William, ven acá. ¿Por qué tú no vendes la joyería y te dedicas esto? ¿Y esto a ti te gusta más que Nachi? Esto me gusta. Pero, pero ese personaje, ¿para qué se usa esa pinza que tú tienes que te vas a dar? Para la chiqueta de testilla. Dime de lo bien que va a la tienda, ¿qué es lo importante? Pero me saco, me saco. Salen, porque si no, no te vamos a entender. Cuéntame. Muchas gracias. Es que la gente te disfruta mucho y como tú eres parte de esta familia, haces todos los personajes que te dé la gana. Pero cuéntame de la tienda, que también es parte de la familia. La tienda está súper bien. La tienda viene cantidad de gente. Y ya soy artista, porque la gente quiere tirar fotos conmigo. Claro. La verdad. Pero además no es que sea solo como que te vean como artista, sino que te ven como lo que realmente tú eres. Un tipo que recibe mucha gente ahí para... Hace muchos años yo creé, me dio trabajo, pero me dio trabajo, pero creé un eslogan que me identifica mucho. O sea, yo hice lo que realmente hago en la tienda. O sea, que la gente que va a mi tienda, yo no los quiero de clientes, porque yo no quiero venderles nada. Yo lo que quiero es que sean mis amigos y eso es lo que pasa siempre. ¿Y por qué tú no haces un club de fans mejor y da la joyería? Tengo un club de fans... ¿Grandes ya? No, yo de aquí no me voy. No, no, si nadie te está diciendo que te vaya. ¿Cuánta gente tienes en el club? Bueno, te voy a decir... Porque los live studios cogen mucho view. Yo creo que en el club ese no creo que hay muchas personas, pero creo que hay como 12 ahí en Tampa. ¿12? Pero tengo 113 mil en Instagram. Eso es lo más importante. Eso me está creciendo por día. Y dicen esta gente que vas a abrir un OnlyFan. Me dicen aquí que tú vas a abrir un OnlyFan. Yo no sé qué es eso. OnlyFan es una página donde la gente... Un solo fan. No, donde la gente puede ver... Un solo fan. Puede ver cosas tuyas que no se ven muy a diario. Es un contenido exclusivo. ¿Qué tú mostrarías en OnlyFan? Bueno, ahí mostraría las pescas que hago, que cojo mucho pecado. La gente no sabe que tú eres bueno con la barra en la mano. No, con la escopeta. Déjame preguntarte. ¿Es cierto que tú tienes preferencia más que por el pargo y por la rabirubia por la cherna? ¿Cómo tú le disparas? ¿Con sentimiento? No, no, no. Cuando tú tienes la cherna en la punta de la escopeta... Yo le tiro con todo. ¿Qué tú sientes? Que si se me va, se me jode el domingo. Entonces, es verdad lo que dice nuestro amigo, el rey del lechón. Que no hay una cherna que se te escape. Ella no se puede ir. Hay que cogerla. Coño, qué bueno tener un joyero que sea tan buen pescador. Y tan buen amigo. Y que se pueda recibir en este show con el cariño. Y que tenga el humor para poder conversar con él. Pero también que tenga el corazón para recibir y abrir la puerta a toda la gente que llega a su lugar. Yo, pues sé del trabajo que él le profesa a cada día. Sé también de la entrega de su equipo. Sé de lo que se padece al no estar tanto tiempo junto a su familia y estar ahí en la tienda. Lo mismo lo ve jugando con un niño, que corriendo por la tienda, que haciéndose fotos, menos vender joyas. Yo lo he visto hacer de todo ahí. Yo creo que eso habla muy bien de ti. Por eso eres Univista TV. Eso es William Díaz. Ahí está. Y a ustedes les invito, por supuesto, a que sigan acompañándoles porque a la vuelta regalamos una llave en Univista TV. ¡Venga! ¡Venga, que venga con llave! ¡Venga! ¡Venga, que vengo con llave! ¡Hella ueda del carrito! Oiga, ahí está Indira Y el chat ya se está moviendo Indira, todo tuyo Ya estamos listos Señores, qué alegría, como siempre Es una maravilla Regalarte una llave, por eso quédate Quédate, quédate que regresamos Regresamos en breve Regalando llave la noche de hoy ¡Suénalo! ¡Ve buscando el llaverito Para la llave del carrito Ve buscando el llaverito Búscalo, ay míralo, mira Qué rico lo que traigo Lo que tengo para ti ¡Dilo, niño! ¡Ahí! Ve buscando el llaverito Para la llave del carrito Y aquí estamos en Brick & Mazda Totalmente remodelado este lugar Para que usted se sienta como en familia Si estás buscando un auto que se combine La tecnología con la economía Y la belleza, este es el lugar Una diversidad de colores y modelos Que tú no vas a encontrar en ningún lado Esto es aquí, Brick & Mazda Llégate por aquí Tendrás los especialistas Que te darán toda la explicación detallada Del carrito que siempre has querido tener Por eso te digo No pierdas la oportunidad Llama ahora mismo al número que está en pantalla O llegas de aquí A las 8 y las 6 del South West Aquí en Brick & Mazda La vida nos ha tenido muy triste En estos últimos meses Llegó el momento de comenzar a sonreír Y nada como poder reír seguros Con Advanced and General Dental Con cualquier tratamiento El blanqueamiento es completamente gratis Te lo recomiendo día a día Y hoy no va a ser la excepción Para la salud en tu boca Esta es mi recomendación Maneja Consigue el camino No mires atrás Muévete a tu propio ritmo Haciendo de tu vida Lo que quieras que sea En Brick & Miami Tu impulso es nuestra pasión Con los modelos más lujosos del mundo Respaldado por más de 45 años de excelencia Y compromiso con lo que más nos importa Tú, entonces, sigue Sueña en grande Y maneja Solo aquí y en ningún otro lugar Rey Todavía no tienes la casita de tus sueños Ven aquí a Golpen Group Ves a Gillian Y te lo hacen todo en uno La casita de tus sueños Está aquí en Golpen Group Aquí estoy en mi casa En Gol Travel En la agencia número uno De Ciudad de la Florida Tenemos booking Tanto para Rivera Maya Para Punta Cana Ahora mismo tenemos excursiones Para Dubái Para Turquía Con solamente con 50 horas Pueden reservarnos aquí Ahora mismo El booking usted Para el verano Viaja con Gol Travel Súmate a la experiencia única De Gol Travel Y ven a hoteles 5 estrellas Donde los niños se hospedan gratis Donde tú vuelas en sus aviones Y por supuesto Vuela con nosotros Únete Al Gol De Gol Travel Tanto para Purphanie Tanto para debajo La llave La llave Que bonito Míralo 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 Quén lindo La llave Que lindo está En mi carrito Con esa manera Yo te digo Que te ganes La llave Quénito Que busque un llamar Y todo bien bonito, la noche de hoy regalando llave en Univista TV, señoras y señores. ¿Ya están listos? ¡Voy, voy para allá! ¡Ya estamos aquí! Porque lo prometido es la deuda, así que la noche de hoy vamos a estar regalando llave. Si ya estás listo, yo quiero que ruede, por favor, ese chat. Porque todos tienen la oportunidad, la noche de hoy, de ganar una llave para este carro maravilloso. ¡Venga! ¡Movimiento, movimiento! Acá tenemos el carro en pantalla, vean esto, familia. ¡Qué cosa tan linda! Es un Honda rojo. Este es el tercer carro que está regalando Univista TV, como usted ya sabe. Así que, ya estamos casi listos. ¡Toque de redoble rey! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo! ¡Vamos! ¡Para que empiece la fiesta y se ponga el relato! ¡Ay! ¿Ya estamos? ¡Vamos para allá! ¡Dice! ¡Redoble, por favor, maestro! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y dame música que estamos de fiesta a la noche de hoy! ¡Esa es la cosa! ¡Ve buscando el llaverito! ¡Cántalo conmigo! ¡Va la llave del carrito! ¡Ve buscando el llaverito! ¡Ve buscando el llaverito! ¡Va la llave del carrito! ¡Y vamos de nuevo! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Preparados! ¡Vamos allá! ¡No voy a mirar! ¡No voy a mirar! ¡Están todos los muchachos regañándome! ¡No miren! ¡No miren! ¡Ok! ¡A ver! ¡Derechita! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡A las tres! Dice... ¡Joff 21356! ¡On! ¡Hola! ¡Sólo dice hola! ¡Sólo dice hola! ¡Y se acaba de ganar la llave la noche de hoy! ¡Pero mira esto y mira! ¡Sólo dice hola! ¡Sólo dice hola! ¡Mira cuántas llaves hay aquí abajo! ¡Mira por aquí abajo! ¡Él solamente dijo hola! Oye, ahora mismo quiero que pongan el número... Quiero que pongan el número del estudio en pantalla a ver si... ¡Joff 21356! ¡On! Tiene que llamar. ¡Nos llama! ¡Claro que sí! Porque usted acaba de ganar una llave que le pueda ser propietario de este carro que le voy a mostrar. ¡Mire qué nave! Puede ser suya, cortesía de Brickle Motor. Este carro cero millas está aquí en nuestro estudio y es el tercer carro que vamos a estar regalando en Univista TV. Tú, tú búscate el llaverito que ya tienes la llave. Me buscando el llaverito... ¡Ay, Carluchito! Como siempre Univista... ...regalando nuestra gente, niños... Es una maravilla... ...pa la llave del carrito... ¡Ay, dilo, 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 dilo! ¡Para la llave del carrito! ¡Qué noche tan linda! ¡Me buscando el llaver del olido! ¡Para la llave del carrito! ¡Esto es Univista, familia! Oiga, qué maravilla, qué suerte le ha dado Indira a este ganador, ojalá que pueda marcar el número Y usted también puede marcar, porque nos vamos a los cubanos, aquí se juega, se juega, se gana y se premia, venga A los cubanos, botella y ronca, vasco a vano, en juego y dos menos, y nos cerramos a los cubanos Ay, para que puedas guarachar, a los cubanos, a los cubanos papá, que el sabor de mi tierra yo te quiero regalar Le estamos dando agua a ese dominó, para que no se tranque, y usted tiene que llamar ahora, tiene que marcar el número que está en pantalla Quiero que juegue con nosotros, y hoy no solo puede ganar llave, también puede ganar plata en Univista TV A los cubanos A los cubanos Botella y ronca, vasco a vano, un juego es dominó, y nos cerramos a los cubanos Porque se tranca el dominó, y esto se pone guapo A los cubanos Es la basura A los cubanos Mucha diversión, lo que te traigo Patrocinado, patrocinado, por el crédito 786, llega este juego Crédito, crédito 786, yo sé, y es quien patrocina este juego, y además es quien te puede ayudar Para que tu vida y tu historial crediticio pueda cambiar, yo te lo recomiendo Yo te pido que hagas una sola llamada y con un solo pago puedas enderezar ese camino torcido que todos hemos tenido en este país Esos encuagueres que tú no sabes cómo te vas a quitar, o esas deudas que no las vas a poder pagar, entrégaselas a crédito 786 Ellos lo saben resolver a su estilo A los cubanos Como en Univista TV Yo, yo, a los cubanos, botella y ronca, pa' jugar, pa' un juego de dominó Y nos cerramos con la sabrosura que te traigo yo Es el juego de dominó A los cubanos Déjame, déjame preguntar, Lindira, ¿tú juegas dominó? Yo sí ¿Qué te gusta más, que se tranque o tú pegarte? Pegarte Bueno, eso depende Oye, pero Oye, pero Oye, aquí no se puede preguntar nada ¿Por qué ponen esa cara? Aquí todo el mundo tiene la mente tan mala que no se puede preguntar nada Sí, hombre, siempre se van por el don Déjame preguntarte, ¿a ti te gusta por una cabeza o por dos cabezas? A ver, ¿qué te digo, qué te respondo? Se llama Capicúa Tú te imaginas que tú, mira, estés jugando en una mesa con tres hombres y tú domines por las dos cabezas ¿Qué te va a decir tu pareja? Eres una leona Eres una salvaje Te pegaste con el cuatro y también con el nueve, la lechona Yo me caigo Aquí voy Voy a tomar una llamada Si usted está mirando la pantalla, le están dando agua al dominó Y quiero, antes de verla jugar, quiero hablar con la persona que está en línea ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Debbie ¿Y juega usted el dominó? Sí Ya, ¿juega con seis o con nueve? ¿Con diez? Con nueve ¿Ah, con nueve? ¿Y qué dominó es ese francés? El cubano ¿Con nueve? ¿Con nueve? ¿Con nueve? Ya, doble nueve Ok, 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 ok Dígame, a ver, le pregunto ¿Usted juega con cuatro personas en la mesa o con seis? Con cuatro Entonces está bien, ese dominó normal Ok, le damos agua al dominó Y le digo que hoy usted puede ganar a los cubanos Mira cómo es A los cubanos A los cubanos Mira, ahí va A los cubanos Esta es la jugada Mira cómo se asmó Agua Ahora tienes el uno o el siete Por las dos cabezas Y te quiero preguntar Si tú eres jugadora de dominó ¿Cómo se le dice al uno? Ay Eso sí no sé los nombres Bueno, ¿y al siete? ¿Y al siete? Ay, no Ok, ok ¿Te gustaría más pegarte por la puntilla o por el sucio? Por cualquiera de los dos A lo mismo Ok Escúchame bien Ok Tienes que escoger Tienes que escoger De la uno A la cinco Tienes que escoger Una carta Ok Y esa carta Es una sola ficha Se le dice carta también En el dominó Fito Como tú quieras Si quieres podemos jugar mañana Tú y yo, Fito A la longana Tú debes ser bueno Jugando por mi cabeza Fito Señora Escúchame bien Tiene la oportunidad usted De escoger Una carta Del uno Al cinco Ok Escoja una Y gane Escúcheme Que no le he dicho Sí No Ajá Escúcheme ¿Qué le parecen Cien dólares? Lo que me regalen Si me están regalando algo ¿Por dónde usted nos ve? ¿Por dónde usted nos ve? Por YouTube ¿En la casa? En la casa En el televisor ¿Y quién se lo puso ahí En el televisor? ¿Algún nieto? ¿Algún hijo? ¿Alguien? No Me lo pongo yo Todas las noches Ya Sí ¿Está sola ahí en casa? Estoy con mi hija Y con mi esposo Salúdenmelo a todos Venga Que la suerte les acompañe Por 300 dólares Usted me dijo Que había tres personas En la casa ¿Verdad? Entonces hay 300 dólares Déjenme saludar A su esposo Ok Hola, hola ¿Cómo estamos? ¿Cuál es su nombre, caballero? ¿Cuál es su nombre? José José Usted sí juega, ¿no? Ah, no mucho No mucho Ok Las mujeres están ahí pegadas ¿Y la niña no juega? No, ya la niña está durmiendo Ya no tiene escuela ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque no hay clase, ¿eh? ¡Qué bueno! Debe ser una escuela Ok Aquí vamos Venga Dígame Del 1 al 5 ¿Cuál es la ficha? Como dice Fito Ok Dame La número 4 ¿Y por qué la 4? Ay, 4 ¡Qué suerte! Oiga ¡Qué suerte Que ya la niña Está durmiendo! A su esposo La boca Se le ha dado derecho a agua Porque ese 4 Le salió Desde el recuerdo De su novia ¡Ay, el 4! Venga Voy por esa carta 300 dólares Y tendría que ser Un 7 O un 1 Y usted gana Si es 7 O 1 Usted gana ¿Seguro que quiere el 4? Sí Idea fija, señora El 4 3 y 6 Y no pudimos ganar Pero mire No le pierda la pasión Al 4 Con esa fuerza Que usted lo dijo Quizás para la próxima Tenga oportunidad Aquí se juega ¡A los cubanos! ¡A los cubanos! Con ella ronda Va con mano Juega Y no Y nos pegamos A los cubanos Pa' que pueda Abarazar Con el sabor De mi tierra Que yo quiero jugar A los cubanos Esta jugada Esta jugada Viene patrocinada Por Tu Bro El libro electrónico Que tú tienes Que conseguir Para que puedas trabajar Atención camionero Si tú Estás buscando Una opción Para poder trabajar Tu Bro Es la que tienes Que llamar Es tu Tu Bro Es tu Tu Bro Tu libro para trabajar Es tu Bro Esta jugada La presenta El producto Que yo Llevo de la mano Cachita con K De queratina ¡A ganar! Cachita con K Cachita con K Cachita con K La que me gusta A mí con K De queratina Cachita es pel Cachita con K De queratina Tiene todos los productos Que tú necesitas Y ya tú los conoces Porque son tan tuyos Como tan míos Como tan de todos Ahora en el verano Me rectificó Lili Que lo estoy diciendo mal No No lo puedes separar Brian Se dice Live in Seguido Me lo dijo Lili Me dijo Así Es como se dice Wow Como queda el pelo Aunque la metas En Cancún La saques En Yucatán Se la puedes Se la puedes enterrar La cabeza En Culiacán Cachita es pel Cachita con K De queratina Ahora con un servicio Express Si usted tiene un negocio Para el cuidado Y el tratamiento Del cabello Ellos lo tienen todo Pero además Puedes comprar En un solo día Y en ese mismo día Todos te lo pueden llevar Cachita con K De queratina Ha crecido tanto Que ya está en la preferencia De todos Y yo no quiero Que usted se quede afuera Quiero que venga A su página De internet Quiero que lo siga En Instagram Que lo siga En Facebook Y que sea parte De esta familia A la que todos Pertenecemos Cachita con K De queratina Cachita con K ¿Cómo le gusta ¿Cómo le gusta Tomino? ¿Desde dónde nos ve? ¿Cuál es su nombre? Hello Balena ¿Desde dónde nos ve? Desde Jalía Jalía Corazón Ciudad que progresa ¿Nos ve por YouTube O por Facebook? Por YouTube Ok ¿En la casa? En la casa ¿Televisor grande O pequeño? Grande ¿Cuán grande? 65 Ay coño ¿Cómo se ve eso? ¿Dónde lo tiene? ¿La sala o el cuarto? En el cuarto Ay coño Es decir que ya tú coges esto Para dormir ¿No? Ya con esto Más o menos Ya Más o menos Qué lindo Oye ¿Y tu pareja? Aquí también conmigo ¿Dormiendo también? Sí Qué rico que estén en casa Mirando el show Cuánto me alegro ¿Te gusta el dominó? Más o menos Coño Pero más o menos No se gana Ahí todo es más o menos Dime ¿Quieres ganar? Sí Yo pensé que me iba a decir Más o menos Tienes que pegarte Por el uno O por el siete Al uno se le dice La puntilla Al siete Se le dice Mal llevado Es que nadie Quiere dar Siete Siete es una Una carta Una buena data De siete No hay nada En el dominó Como tener una buena Data de siete Así que Escoge Del uno Al cinco Con cuál Tú quieres ganar Por Me dijiste que estás Con tu esposo Solo ¿No? No hay los niños ¿Cuántos niños Son mineras? Dos Coño Por cuatrocientos dólares A los cubanos Vamos que venimos Con el patrocinio Colombo Capital Lending Si tú también Quieres comprar una casa Piensa en Colombo Capital Lending Mi amigo Jorge Pereira Te puede construir Ese sueño Y hacértelo realidad Así que Gana En Univista TV A los cubanos Y con Colombo También Dime ¿Qué carta? ¿Qué ficha? ¿Quieres virar? La dos Vas por cuatrocientos ¿Estás segura Que es la dos? Sí ¿Seguro? Sí Pregúntale a tu esposo Que está ahí al lado tuyo El dos ¿Qué dijo él? Sí El dos Tipo Tipo Yo pensé que había dicho Un esbo Aquí está Carta número dos Y Agua Coño Pero están quedando Más opciones Quedan más opciones Para la gente Así que seguimos A los cubanos A los cubanos Botella de ronda Baco a mano Juego de dominó Y no cerramos Es La tradición Un traguito de ron Con mi dominó Escúchame bien 107 Bar & Grill Es un lugar que tú tienes que conocer Es una maravilla Hay de todo tipo de trago Que quieras consumir Para el disfrute Tuyo y de tu pareja Pero además Es un lugar espectacular Al que yo quiero que tú no faltes Yo quiero que conozcas 107 Bar & Grill Se anuncia en este programa Y va a ser de tu preferido Estoy seguro ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo está usted? Hello Hello Buenas noches Hombre serio Más jugador de ajedrez Que de dominó Tiene que bajar un poquito El televisor Porque si no No vamos a poder jugar A los cubanos Ya lo pagé Mi hermano Lo apagaste No coño ¿Cómo lo va a pagar? No Lo bajé Ahora sí Ahora sí ¿Desde dónde nos ves? Desde Tampa Tampa ¿Nos ves por YouTube o Facebook? Por YouTube Ok Si yo te digo De unas buenas cortinas Que existen en el mercado ¿A quién tú me recomiendas? Horizonte Horizonte Blaine Creo Está bien Horizonte Blaine Esas son las mejores Horizonte Blaine Horizonte Blaine Ahora están en Tampa West Palm Beach Kate Coral Fort Meijer Naples Fort St. Lucie Horizonte Blaine El estimado es completamente gratis Y son las mejores cortinas Que tú puedas encontrar Horizonte Blaine Horizonte Blaine Oye No me dijiste tu nombre Fide Bro ¿Cómo? Fide 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 Tú lo recortas Para que no te digan Fidel Tú sabes Bro Imagínate que yo tengo Un hermano que se llama Fidel Raúl No Ave María Yo Yo te pregunto ¿Estás viendo el show? ¿Solo o acompañado? Con mi esposa Y la veo ¿Son tres? Sí Perfecto Pensé que me iba a ver Con la esposa Y los ocho hijos Ya para reventarme Está bien Está bien Ven acá Y si yo te preguntara Por un café único Y excepcional Que viene desde abajo Robándose el corazón De todos ¿De cuál tú Me hablas a mí? De café mío Vamos Eso Café mío Café Café mío Café Café mío Café El swing que tienes Café, el mío café Café, el mío café El swing que tiene ese café Vos Pati, vos Pati, escúchame bien Si no ganaras Si no ganaras, te aseguro Que ya tenemos tu número en pantalla Es decir, en la producción Que tu número termina en 8419 Sí, correcto Bueno, ya te estoy mandando Una caja de café, el mío Que está en todos los supermercados Está Presidente Está Sedano ¡Ya está el Sedano! Escúchame bien Lo puedes encontrar en Presidente Lo puedes encontrar en Sedano Lo puedes encontrar en Extra Supermarket Lo puedes encontrar en el Libanés Lo puedes encontrar en Aries Supermarket Lo puedes buscar en Festival Supermarket Lo puedes encontrar en Sabor Tropical Supermarket Lo puedes encontrar en Los Laureles Lo puedes encontrar Bueno, te dije ya en los mercados libanés Lo puedes encontrar donde quiera El mío va caminando Y si no estuvieras aquí Pues ve a Amazon Que en Amazon también hay Un café que vino para quedarse Un café que es mío Y es tuyo también Café El mío Escoge una carta Tú sí eres jugador de dominó, ¿no? Sí, sí, sí Ok, ¿tú eres de los que la tranca? No, yo tranca Ok Déjame Está bien, está bien Déjame preguntarte ¿Te gusta doblarte bajito O te gusta doblarte ¿Cómo te gusta doblarte? No, bro A mí no me gusta doblar Ven acá Y tú eres de los que votas Cuando coges cinco dobles O juegas con ellos El que sabe jugar dominó Se queda con los cinco dobles Ya, entonces ¿Tú no te consideras Un potagorda? No, no Ok, perfecto Dime cómo se le dice al tres Teresa Teresita Teresita Y el siete ¿Cómo tú le dices? Ah, está bien, está bien Está bien ¿Y al uno? La uña La uña La puntilla El lunar de Rola también Oye, usted Yo no sé cómo tú le dices Al doble blanco La blanca, no Bueno, te lo digo Para que sepa Yo le digo el blume Que ya cuando tú tiras eso Es el blume Aquí no queda más nada Venga Escoge Del uno Tres y cinco Una carta Que te pueda hacer ganador Por tu sabrosura Por tu alegría Por estar con nosotros De 500 dólares Para ti Venga Se me acabó el tiempo Tiene que ser la carta ganadora Ahora vamos La número uno La uno Sí Exactamente Escogiste la uno Por 500 dólares 6 y 5 Pero no importa Si tienes una caja de café El mío Que te va a llegar Porque nos vamos a conectar contigo Que vale lo mismo Que los 500 Los voy a probar Y sé que me va a encantar Muchas gracias caballo Gracias a todos los que juegan con nosotros ¿Dónde estaba la carta ganadora? Carta ganadora Se la tengo que mostrar Porque aquí se juega A lo cubano ¿Qué dice? A lo cubano Carta ganadora Carta ganadora Por la que nadie jugó 7 y 1 Mire esto como venía Yo les prometí a ustedes Que cuando aquí sucediera Aquí se iba a pagar Si ese señor Que acaba de jugar Por esa carta Hubiera escogido Las cinco Hubiera salido Siete Y uno Y se hubiera pegado Por las dos Y fuera Capicúa Y hubiera ganado Mil dólares A lo cubano A lo cubano Botella ronda Vasco habano Un juego Es dominó Y no cerrado Es tradición Un traguito a rojo Abuelo siempre me decía Que la comida española Es lo más grande del mundo De ahí que hemos engordado Mi familia Todos Y este mes Pues quería ponerme a dieta Pero coño Abrió el vento río ¿Quién va a hacer dieta Con la exquisitez Que tú estás viendo en pantalla? Desde el camarón Pasando por el pan tomata Además Con la exquisitez De los garbanzos fritos Y una carne exquisita El vento río Es el lugar Al cual te invito Ahora Nuevo patrocinador De Univista TV Anota que estás viendo el show La dirección Y el teléfono Y tienes que llamar Porque sé de buena tinta Que aquello Que la gente No sabía Dónde estaba Y que cómo iba a llegar Ya se acabó Ya todo el mundo sabe Que el vento río En Kendal Es el lugar Llama y reserva Reina Ole ¿Quiere proteger A su familia De la próxima temporada De huracanes? Olvídese de tener Que preocuparse Por evacuar su propiedad O instalar plywood En puertas y ventanas En ASP Aseguramos su propiedad Con puertas y ventanas Resistentes a huracanes O cualquier impacto Además Ofrecemos 100% financiamiento Por medio de Wigreen Sin pago inicial Hasta el 2023 Con Wigreen Extend Pay Tenemos operadores Listos para hacer Un estimado Completamente gratis Deje que nuestra familia Protege la suya Para la gente Que trabaja Toda la semana Como yo Como este abogado Que está aquí El mejor lugar De Bambú Restaurant and Lunch Aquí en Ayolía Los mejores precios Los mejores platos Y este mes El especial de Calucho Por solo $2.99 El sopón marinero El mejor de la Florida ¿Dónde? Aquí En Bambú Restaurant and Lunch Que lo digo yo Yo Fernández De Fernández Fernández Y apruebo esta comida Había visto la óptica Por la televisión Pero venir aquí Es algo diferente Explícale al público ¿Qué pueden obtener Si vienen de parte Del programa de Calucho? Tenemos un especial De que cuando compra Dos pares Le sale por $59.99 Un par de espevuelos Que puede ser Una visión sencilla O bifocal $38.99 O un progresivo Empezando por $74 Todos los clientes También que nos llamen Del programa de Calucho Que vivan fuera Del estado de Miami El envío Es gratis Así que Llama ahora mismo Al 786-431-1625 Y podrás tener La visión De tus sueños Así que mira Ya tengo los míos Y yo los míos Llama ya Este es el Headquarter Donde se fabrican Las mejores cocinas De este pueblo Los 20 años Avalan a Eduardo Con la experiencia Y con el profesionalismo Que le caracteriza Ahí está el hombre Pegado al trapo Como decimos nosotros De campana a campana Está Eduardo Aquí En su taller Los proyectos Los proyectos Se compren tal Y como el cliente Lo pide El trato Con Eduardo Oiga Es personal Estrechándole la mano Usted va a estar Cerrando un negocio Y le explico algo O me guardo El sueño Se hace en realidad Hello everybody Hello Aquí estoy Aquí estoy en Mar-a-Lago Tomándome Unas merecidas vacaciones En la mañana No hago nada En la tarde Descanso Y en la noche Me relajo con Melania Saben como Estoy llevando la vida Como Luis Fonse Despacito Yo la vida Aquí viene despacito Ándale Ándale Listen Quiero decirles Que no hay nada Más relajante Que un buen palo Y un hoyo Donde meterle No se confunda Que estoy hablando De golf No de mi relación Con Melania Pero Aunque pensándolo bien Es más o menos Lo mismo Yo sé que están diciendo Que voy a hacer un nuevo partido Pero eso es fácil Fake news Fake news Yo soy republicano Hasta las tamboras Y seguiré siendo republicano Toda la vida Hasta que me muera O lo que ocurra primero Como ven Estoy en la línea Estoy bajando de peso Estoy en forma Para regresar En el 2024 Como dice la rata esa De Arnold Schwarzenegger I'll be back baby I'll be back Yo regreso el 24 O me quito el nombre Y voy a ser The new president Of the United States El nuevo presidente Cuando regrese Voy a regalar El desastre Que ha dejado El viejo decrepito Eso de Joe Biden Y la Kamala Harris Kamala Kamala eres Kamala eres Juliana Y voy a terminar De conseguir Que crezca ese muro Más a la vida Para que ya no vengan Más inmigrantes Mexican Y cuando tengo Guardado al chapo Le voy a meter 20 años más ¿No? Y no va a pasar En nadie por ahí Y no se crean Que yo no quiero A los Mexican A ellos Los odio Con todo mi amor De hecho Voy a poner Un puesto de tacos En el muro Para los Mexican Le den comida A los albañiles Y le voy a poner También Un Versalles Yes Un Versalles Para vender Cafecito el mío Carlucho I love you Me encanta ese café Y quiero deciros Que los chinos Ya están en la luna Tomando fotos Videos Y por ahí mismo Voy a mandar Al tirano De Díaz Canel Y a Nicolás Maduro Los voy a mandar Para la luna Con los chinos ¿Ya saben? I'll be back Espérame en el 24 Yo soy Donald Trump Y apruebo Este mensaje Vamos a la puse Papi Voy para allá Oh shit Oh sorry Sorry Genial Como siempre Nuestro Nuestro Marrero Un tren Lo que viene por ahí Como todos Como lo mismo Nelson Gudín El Bacán Gustavo Río José Cole Andy Vázquez Nuestros músicos Indira Nuestros técnicos Lili Sí La rubia de fuego John Piropo aquí Los dejo en manos De alguien que también Es un estelar No solo Por su conocimiento Por su experiencia Por los años Que lleva Realizando su labor Sino Porque no es Otra cosa Que parte de esta familia Es una persona Que nos abrazó Y nosotros Sentimos ese abrazo Y por eso No existe Un momento En el que no contemos Con él Para lo que sea Y ahí siempre está Alain Pupo Le invito A vivir Una experiencia Con Alain Pupo Aquí En Univista TV Maestro Hola, hola Amigos Soy aquí Espiritual y clarividente Alain Pupo Y estoy Saludándolos En vivo Desde mi programa Una noche Con Alain Cual se transmite En vivo Todos los lunes Y los miércoles De 10 de la noche A 11 de la noche Por mi canal De YouTube Alain Pupo Y por el canal De YouTube De Univista TV También por mi Facebook Alain Pupo Oficial Y por el Facebook De Univista TV Les quiero pedir Que me sigan En todas mis redes sociales Que son Como antes dije Alain Pupo En mi canal de YouTube Alain Pupo También en Instagram En TikTok En mi página De Facebook Que es Alain Pupo Oficial Por donde único Se pueden pedir Las citas Para vivir una experiencia Alain Que no es más Que una experiencia Una consulta Espiritual Con nuestra Abuela de todos Aida También Les pido Que me sigan En mi nuevo canal De YouTube Que aunque lo tengo Abandonado Por indecisiones Propias mías Que después Les contaré Lo voy a retomar Y es AP Inversiones El canal Donde hablo De De las finanzas Las criptomonedas Y estas cosas También les pido A todos Con mucho cariño Que visiten Mi página web Ahí donde encontrarán Mi tienda Abueladetodos.com Donde Están Esos amuletos Tan buscados Tan queridos Y tan esperados Por tantas personas Alrededor del mundo La llave De la vida Y la cruz De olivo Aquella llave Que siempre Les cuento Salvó Mi vida Cuando me ahogué Comiéndome Un Unas frutas ¿No? De los que mi abuela Tenía en su altar Y ella Sintió Que algo Me estaba pasando Regresó A la casa Cuando mi madre Teniéndome En sus brazos Me llevaba A tomar un auto Un carro Para llevarme Al hospital Y en ese momento Mi abuela Salvó mi vida Introduciendo La llave En mi garganta Y Permitiendo Que yo volviera A respirar Quiero que sepan Que muchas personas Me han escrito Porque me he retrasado Con la entrega De las cruces Pero quiero que Entiendan algo Las cruces De olivo Vienen Completamente De Jerusalén Directamente A veces Se me retrasan Que si por el COVID Que si porque se pierden Que si porque no se que Siempre Hay un problema Con eso Yo Tenia una Basta Acumulación De estas cruces Pero La aceptación De todos ustedes A la hora De adquirirlas De comprarlas Casi que me dejaron Sin ellas Abarrotaron Todos los pedidos Y de verdad Que yo le acepto Le acepto No Le doy las gracias A ustedes Por esa Aceptación Que le han dado A nuestros Amuletos Pero no se preocupen Ya las cruces Están listas Las cruces Van a salir Todas Todas El miércoles Este miércoles Día 7 Salen todas Las cruces Hacia todas Hacia todas Esas personas Que la han estado Esperando Por tanto tiempo Así que no se preocupen No me digan Alain Las cruces Mías no han llegado Las cruces Ya van a llegar Yo no voy a quedar Más con ustedes Nunca Las cruces Ya van a salir Llegaron Tuve que prepararla Toma 21 Aparte de las que Ya están hechas Que no se pudieron Mandar a los 21 días Por decisión De mi abuela Pero no se preocupen Que todos Van a recibir Las cruces De olivo Muy pronto Les quiero mandar Muchísimas bendiciones A todos los que Se encuentran Conectados En este momento A todos los que Estamos aquí En el estudio Y a todos mis Seguidores Alrededor del mundo Este programa Está patrocinado Por una tienda Que Yo le doy Todo mi crédito Y mi apoyo Y es la tienda Espiritual o botánica Inche Miami Inche Miami Que tiene dos ubicaciones En nuestra ciudad De Miami Valga la redundancia Que dice 5844 West 20 avenida En Hialeah Y la segunda 6459 South West 8 calle En Miami El teléfono A llamar Es el 786-955-3724 786-955-3724 Ahí llaman Hace la pregunta Que les dé la gana Tienen perfume Tienen esto Tienen un resguardo Tienen libros Tienen plantas Tienen soperas Tienen collares Tienen pulso Ahí encuentran Todo Absolutamente Todo lo que Estén buscando Para el mundo Espiritual En diversas Religiones ¿No? Hoy Hoy les tengo Un programa Especial Lleno de fábulas Enseñanza Y secretos De nuestra abuela También tendremos Una consulta espiritual Con un seguidor Que nos pidió Por mucho tiempo Que lo consultáramos En vivo Aquí Y Nos autorizó A vivir Esa experiencia Conmigo La experiencia Alain Hoy lo vamos A tener No puede ser En vivo Por el mal tiempo Que está atravesando Nuestra ciudad De Miami En este momento Pero se comprometió En hacerlo Por videollamada Esperemos Que logremos Vivir una bonita Experiencia con él Tendremos también En ese segmento Súper íntimo Con ese gran Milagroso Libro Que a tantas personas Ayuda alrededor del mundo Pero recuerden Que es el libro Que no se lee Es el libro Que se siente Es el promesario Del alma Y por último Haremos todos juntos Una oración Para ayudarnos A estar más cerca De Dios Y digo esto Porque muchas veces Estamos tan distraídos En los desafíos Que nos impone La vida Que se nos olvida Se nos olvida Buscar ayuda En el que creó Dicha vida Yo recuerdo Cuando Cuando yo era Niño Una vez mi abuela Me hizo una consulta espiritual Esto creo que lo he contado No recuerdo Si lo escribí en un libro Pero es algo Que fue muy curioso Porque recuerdo Que en ese momento Mi abuela me hace Una consulta espiritual Y me dice Que en algún momento De mi vida Justo Cuando ella muera Ahí alrededor De su muerte Yo me iba a encontrar Cara a cara Con una serpiente Verde Muy venenosa A mí me llamó La atención Yo tendría No sé Esto Vamos a ponerle Diez años Cuando mi abuela Me dijo eso Yo estaba casi seguro Que en Cuba No existían serpientes venenosas Creo que el animal Más venenoso Que tenemos en Cuba Es el alacrán Y no creo que es Un veneno mortífero Pero recuerdo Que mi abuela Me dijo Alaincito Justo el día De mi muerte Vas a ser liberado Como de una maldición Por decir algo No recuerdo bien Su palabra Pero ese día Se te van a abrir Los caminos Ese día Me quedo yo En espíritu Y vas a mirar Te vas a tropezar Cara a cara Con una serpiente Verde Y cuando ese momento Llegue Algo sucederá En tu destino Aquí en nuestro país Que cambiará Tu vida Eran tantas cosas Esa es la que mi abuela Me hablaba a mí De mi destino De la hora De esa Terrible De su muerte Para mí era terrible Y mi abuela Y mi abuela me la mencionaba Cada día De mi vida Yo creo que en ese momento Mi abuela fue hasta un poco Fuerte conmigo Yo era un niño Y desde que tengo uso De razón Mi abuela me está hablando De su muerte Y lo que deberíamos hacer Con su muerte Con sus huesos Con su esencia Con su historia Siempre Muchas veces Lo he dicho Mi abuela preparó Todo Y me dijo Lo único que falta Soy yo Ahí Cuando yo me muera Y ensumes Mis restos Ahí hay que poner Mis restos Mis cuerpos Lo que queda De él Y Yo le tenía Y le tengo Una gran fe A mi abuela Digo tenía Porque estoy haciendo Una historia pasada Pero yo no sabía Eso de la serpiente verde Que va a pasar Yo no siento que Como va a suceder Eso el día De su muerte Y resulta Que fue así Llega el día De la muerte De mi abuela El cuerpo de mi abuela Llega a la funeraria El Rivero Una funeraria De nombre Rivero En el Vedado En La Habana, Cuba Y estábamos todos ahí Llorando Y muchas personas Muchas personas Cuando de repente Traen Se amó como un ruido Un escándalo ¿No? No tanto escándalo Como corredera Y miedo Y cosas así Y era que había Perdido la vida Un dirigente Muy de un alto rango En Cuba Un general Un comandante Bueno, comandante Hay uno nada más O hubo uno Nada más creo ¿No? Un general de esos Grande Grande para ellos ¿No? En sus rangos militares Y este general Lo estaban velando En la misma funeraria Donde Se encontraban Los restos De mi abuela En un momento De esos Que se llama La bulla Que se yo Niño al fin Yo tenía Casi 12 años Estaba ahí En la antesala De mis 12 años Cuando mi abuela Pierde la vida Niño al fin Curioso Salgo entre Otros niños Que habían Habla Dios No recuerdo bien Las personas mayores Salgo a mirar Que estaba pasando Cuando de repente Cuando yo salgo Corriendo Y abro Abajo así Me veo Con lo lejos Hay muchos carros Negros Hombres militares Y cuando bajo así Salgo de esa funeraria Abro la puerta Viene entrando Al lobby de la funeraria Unos militares Y yo niño así Corriendo Me encontré Cara a cara Con Fidel Castro Ruz El ya fallecido El dictador De nuestra Cuba bella De nuestra isla De Cuba Fue impresionante Porque Niño al fin En aquel momento Para mi Fidel era Era algo De mucho respeto Era Algo Ustedes saben Lo que les quiero decir Que Brindaba Cierto temor Y los niños Fuimos adotrinados Todos A que ese hombre Era lo máximo Y recuerdo Que corriendo así Me encontré Cara a cara Cara a cara Con Fidel Y me quedé así Tieso Y Él me tocó La cabeza Como dos veces Y me dijo Mira para adelante En forma de regaño Pero Sinceramente No fue agresivo Ni nada Yo me quedé Tieso Le hice el cuento A todas Las personas Ahí Tropecé con Fidel Me tocó Me tocó La cabeza Cuando Regreso Al 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 Cuarto Donde estaban Velando Mi abuela Veo que vienen Unos trabajadores De la funeraria Mi madre Estaba llorando Y Mi abuela Estaba echando sangre Por los ojos Aquello fue impresionante Nunca se me va a olvidar eso Los ojos estaban cerrados Y Y Esta rayita Que se hace aquí Cuando uno tiene Cerrados los ojos Era así Una línea Gruesa De sangre Y la sangre Le corría así Se la llevaron Hacia Hacia El Sótano De aquella funeraria Y La prepararon Nuevamente La limpiaron Y La subieron Ahí la velamos Nuevamente Seguimos El velatorio Y Yo no había Entendido Hasta ese momento Que la profecía De mi abuela Se había cumplido Que yo me había Parado Cara a cara Frente a la serpiente Verde Que ella me había Dicho Que era muy venenoso No se equivocó Mi abuela En eso Y Pero bueno Yo no lo sabía Velamos a mi abuela Llego a la De ahí Al otro día En Cuba Tomaba 24 horas El funeral Y después Viene el entierro En aquel momento Y Cuando Se llevan A mi abuela De la funeraria Para el cementerio A mi me llevan A la casa A bañarme Y niño A fin Me quedé Dormido No Unas horas ¿No? En mi camita Ahí en ese solar Que tanto les hablo O en La Habana Y en ese momento Soñé con mi abuela Yo no soy soñador Casi nunca hablo De sueños Porque no sueño Y casi siempre Los sueños míos Son como feos Es una gran realidad Y Y mi abuela Riendose Me dijo Ahora sí Ya viste Que te paraste Frente a la serpiente Verde Venenosa Que te hablé Y yo me quedé así Y en ese momento Mi abuela me puso En mi cabeza En mi sueño La repetición De lo que yo había salido corriendo Y me había quedado impactado Así frente a Fidel Castro Y lo que él me dijo Mira adelante Mi abuela se sonrió Y me dijo Algo se rompió Algo maligno Se rompió Y Vas a tener buena suerte De este momento De este momento En adelante Porque Necesitábamos Era clave en tu vida Este encuentro Nunca entendí por qué De verdad Después ya no Ni siquiera me interesó Así fue Después Me llevan Al cementerio Y Y fue el momento Más triste De toda mi vida Yo nunca He contado Esto Pero a pesar De que yo estaba Listo O creía Estar listo Por tantos días Y días Y meses Y años Que mi abuela Me hablaba De este momento En el momento Que yo vi Aquella caja Sobre el hueco Sabes que la mantienen Sobre el hueco Primero Y ahí uno llora Y tira flores Yo estaba vestido De negro Completamente Negro Con una camisa roja O un pulovito rojo Era Cuando yo vi Que empezaron A bajar la caja Aquella Fue algo Muy triste Después empezaron Las personas A echar las flores Y todos empezaron A llorar En ese momento Mi madre Enferma Los nervios Que aún lo está Destruida Y así fue Así fue Después Nos retiramos Y fue cuando Yo llegué A la casa Cuando yo llegué A la casa Y ella me habló Por primera vez Ustedes saben Yo ahorita estaba Hace un rato Estaba hablando Con Libán El Floor Manager De este programa Aquí Univista TV Y él estaba diciendo A Libán Mi abuela Se despidió Con una palabra De mí Su espíritu Se desprendió De su cuerpo Diciéndome Una palabra Aquí fue La misma Palabra Que dijo Cuando regresó Esto no lo he contado Creo que nunca Tampoco Yo estaba En el hospital Despidiendo A mi abuela Mi abuela Fue Espiritista Mi abuela Mi abuela Le tenía Una Y le tiene Un respeto Muy grande Una admiración Y una devoción Muy grande A la religión Yoruba Pero mi abuela Era más Era más de la rama Espiritual A pesar de que Tenía santo hecho Era muy cubana Mi abuela Y es muy cubana Mi abuela Tenía el santo Que se denomina El santo Que es dueña Como del cementerio Que habita en el cementerio Que se llama En la religión católica Creo que es la virgen De la candelaria Y en la religión Yoruba Es Oya Dicen Los que saben Escuchen Las Las tertulias Que se formaban En el portal De casa De mi abuela Cuando yo era Muy niño Muy niño Se decía Que hoy era Un santo Muy complicado Para ser No Por ejemplo Cuando te dicen No vamos a hacer Changó Vamos a hacer Ochún Vamos a hacer Os Batalá Se decía Que por ejemplo Hacer Yemayá La virgen de regla Era coronarte Como el océano El poder Del océano La fuerza Los muertos Del océano En tu cabeza Para poner ejemplos Así Si te vamos a hacer Ochún Ponían la fuerza De los ríos Las doble aguas El esto La corriente El poder El secreto Las piedras Muchas cosas Si es Changó La furia El impacto El rayo La lluvia La tormenta El carisma Lo que sea Pero si es Joya Era la muerte Lo que había Que ponerte En la cabeza Se jugaba Con eso Y Y yo respeté Mucho a mi abuela Y ella respetaba Mucho a sus santos Pero mi abuela Fue más espiritual Fue más De conversar Con los santos De conversar Con los muertos Con las personas Mi abuela Tiraba las cartas Una que otra vez A cada rato Y Consultaba Al estilo mío Pero con una copa Con agua Y Fumando Un tabaco Y siempre tenía Un café Eso no podía faltar Fumando un cigarro Perdón Fumando un cigarro No tabaco Cigarro Y Algunas veces Las vi usar Cocos Para salir De un De un aprieto Una duda Que tenía Ellos tienen Sus secretos ¿No? Los que conocen Este estilo De comunicación Con los dioses Saben de lo que estoy hablando Algunas veces La vi Eh Muy pocas La vi Pero también La vi con caracoles Pero la especialidad De mi abuela Eran los espíritus Era lo que más le gustaba Algunas veces Muy pocas Pero la vi La vi tirar las cartas Pero mi abuela Era Una persona Que Cuando tú te estabas Consultando con ella Era muy interesante Porque mi abuela Tenía unas sudoraciones Mi abuela Los ojos Se le ponían rojo Mi abuela Se reía O conversaba Contigo Y tú te dabas Cuenta Que había algo Oculto Mágico En ella Mi abuela No era De esas personas Que montaban Muertos Como se decía Yo los he visto He visto algunos De verdad He visto muchos Que son de mentira Yo tenía un amigo De que teníamos Once Diez años Éramos unos niños Y este amigo mío Sabía Imitar El montaje No la monta De espíritus Y vi a A personas Creérselo Creérselo Vivirlo Y Poner dinero Y Y hacer cosas Que Y era un niño Él solo Lo hacía Por divertirse Después salía corriendo Mi abuela Cuando tú te consultabas Con ella Ella no montaba Ella no cambiaba Y empezaba Como yo he visto Pero sí tenía Por ejemplo Yo vi a mi abuela En una consulta Reíse Yo estaba Ya más Grande Ya Es decir No era como Aquel niñito Abajo de la mesa Jugando Que vio A mi abuela En aquella consulta Que siempre les cuento No Ya esta es más grande Y yo vi a mi abuela En una consulta Mirar A una persona Que se está consultando Y la persona Decirle algo chistoso Y los dos Reíse Mi abuela Estaba concentrada Y yo vi a mi abuela Reírse Donde le vi Todos los dientes Completos Todo Esto se hizo así Esto de arriba así Se abrió Esto fue impresionante Y los ojos Se le pusieron De una manera Y yo me quedé así El hombre Se quedó también frío Pero mi abuela Siguió conversando Nunca perdió Su tono de voz Nunca dijo Yo tengo que decir No lo dijo Ella no lo dice Yo tampoco Lo he dicho nunca No digo que no sea Cuidado No estoy diciendo eso Pero ella nunca lo dijo Igual que mi abuela Yo nunca vi a mi abuela Decirle a nadie Tú tienes un chino Un negro congo Una monja Nunca No Mi abuela le decía Tú tienes a tu tío al lado Que se llama Pedro Es así Más o menos como yo A mi abuela Yo le pregunté un día Abuela Nosotros hemos ido A casa de tantas personas Mi misma madrina La que Tu mejor amiga Ella De monja A ver gitanos Y esas cosas Y mi abuela me dijo No sé Yo no tengo esa suerte Yo soy más nacional O sea Yo no tengo esa suerte Yo creo que la Que la gitana Una gitana Con un cubano No sé No sé No sé No sé Ahora no Era muy Mal hablada Pero muy directa A mi abuela No le gustaba Que le dijeran A nadie Tú tienes a un ángel Al lado Y que se llama San Miguel Y a mi abuela Le molestaba Que las personas Manipularan La fe Por eso Por eso En una entrevista Y es la única Donde un Como un vidente Un medium Aceptó estar conmigo En una misma plataforma Y fue en un programa Controversial En el cual Yo hasta me arrepiento Después de haber ido La persona que dice Yo no me arrepiento De nada Yo sí me arrepiento De muchas cosas Esa fue una Y recuerdo Que Que estábamos Estaba Este muchacho Era un Un angiólogo Algo así Y yo estaba Y el presentador Decide darle la palabra A él primero Y preguntarle a él Que el presentador Quien acompañaba El presentador Recuerdo que El presentador Por cosas de Dios Eso fue En En Argentina Y El presentador Le da la palabra Al muchacho primero Y le dice Quien me acompaña a mi El muchacho le dijo Que a él le acompañaba El 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 San San Miguel de Alcángel Ustedes se Imaginan Yo creo que Eso es uno de los Ángeles más conocidos Que hay ¿Verdad Iván? Eso es un Ángel De eso yo diría Que es un Un presidente De ángeles Un Un top on the line De ángeles Y yo miré Te lo juro Amigos Que yo puse Todo mi Conocimiento Todo Miré Me enfoqué Ahí estaba mi Abuela al lado Mi abuela estaba Riendose Medio que ofendida Y yo miraba Y el Comunicador le decía El presentador Si Alcángel Miguel Si El está con su Espada Protegiéndote Y yo miraba Y si El hombre tenía Varios espíritus Pero no estaba ahí Ningún ángel Ni uno solo Y me da la palabra A mi Yo no pude aguantar Me arrepiento Porque después Me tiraron De ser un cubano Un poco déspota Porque yo recuerdo Que yo le dije Al hombre aquel Fue una de mis Primeras entrevistas Y yo le dije Al hombre aquel Si usted Me ha pagado A mí Un vuelo Primera clase Usted Me ha pagado A mí Este programa Un hotel Aquí en En Río En No me acuerdo Ahora un poco Dio Río En tal lugar Para traerme aquí A decirme a mí Que San Miguel Arcángel No está En un hospital De niños con cáncer Y que está al lado De usted Que es un Programa de chisme El cual yo Acerté venir Porque me agrada Lo que usted hace Pero si San Miguel Está aquí Y no está En el San Yus Hospital Allá en Miami Donde yo vivo O en un San Yus Aquí O un hospital Parecido a San Yus Aquí O cuidando Una persona En tal lado Entonces Yo me pondría Muy triste Si me trajiste Para esto Yo no me voy A prestar Para esto El espíritu Que usted tiene Al lado Se llama Fulano Mengano El ciclano Y le dije El hombre Se le abogaron Los ojos El hombre Resistió No le gustó Él Decía Dijo Después Que sintió Que yo era Un cubano Déspota Por mi respuesta Y yo le dije No Yo no soy Un cubano Déspota Nunca lo he sido Lo que usted Tiene mucho ego Y a las personas Que tienen ego Tú no le puedes decir La verdad Una persona Con ego Te dice Que aquí No hay un rosario Que aquí No hay una copa Y que aquí No hay un libro Que aquí Hay un tigre Y si tú le dices No Tienes que ir A un oculista Porque ahí hay una copa Con un rosario Porque están adaptados Que todo el mundo Le pase La lengüita Por donde quiera Como yo no soy así Entonces Soy un cubano Déspota Yo le dije Yo no soy déspota Hermano Yo lo que defiendo Mucho La creencia Que hay de Dios Por lo tanto De los ángeles Por lo tanto De los santos Y por lo tanto De los muertos Y no me puede Ester a mí A una payasada De aquí No se lo acepto A nadie A nadie Y mira que veo Mentirosos Y estafadores Y descarados Que veo Y yo los caso Pero no se encuentran Conmigo Pero cuando se encuentren Cuando se encuentren Van a tener que lucirse Van a tener que lucirse Porque con Dios No se juega Ni con mi abuela Tampoco Bueno Se van inventando O sea Hasta que ellos Los cojan Muchos Han pasado Veinte años Y no los he cogido Yo no los estoy Cazando Yo no los estoy Buscando Pero si me los Encuentro Ay Mi madre Santísima Es simple Nada más Vamos a ver Ahora Quién es Quién Vamos a ver Qué tú haces Y yo te voy a decir Qué yo hago Pero no me le digas A alguien Que tiene dolor En los pies Eso es lo que yo veo Consultan a alguien Que tiene cincuenta años En adelante Cuarenta y pico En adelante Cincuenta ¿Me entiendes? Es difícil Que tú no le digas A una persona así Tienes que Mira voy a hacer Una consulta Ahora mismo así Voy a hacer una consulta Falsa Falsa Esta es falsa Pero ven como Todo el mundo Que está ahí Va a decir Cuño Me lo digo a mí Ven Voy a concentrar Mira Tira las cartas O tirar lo que sea Ahora mismo tienes Un pequeño dolor Entre la cintura La espalda Y tal vez a veces Sientes como un cansancio Así en las piernas Estás que el dinero Se te espuma Se te espuma el dinero Se te hace sal y agua Trabaja y trabaja Y no te alcanza Y tú no sabes Dónde se metió Tienes un espíritu Al lado De una señora mayor Tiene sus canas Tiene como un olorcito Así a comida Huele No sé si es tu abuela Es una señora mayor Hay un señor que Si ese sí usa Es pejor Si tiene como pelitos En la oreja Las cejas son un poco Peludas así Y me está diciendo Que Que tengas más paciencia Con tu hijo Que tú también Fuiste joven Y que él está Experimentando ahora Caerlo Si quieren Me pueden empezar A pagar esta consulta Y le van A una forma de pago Aquí ¿Ves? Ah, espérate Y así sigo Mañana probablemente Te den una sorpresa Una sorpresa Algunos papeles Algunos papeles Que te van a llegar De sorpresa Va a haber un reencuentro Vas a vivir un reencuentro Vas a vivir un reencuentro Que te va a dar la alegría Amigos Lo juro Por los restos De mi abuela Escriban ahora mismo Aquí Al chat Este que están aquí En program Si yo Lo que yo les dije A ustedes No le pega A más del 50% A las personas Que están conectadas No se dejen estafar No se dejen estafar Yo he visto personas Ah, no voy a hablar más De eso Porque No vale la pena Y a veces se me sale Hay una persona Que yo quiero mucho Que Que se parece mucho A mi abuela Pero que es hombre No, tiene cierta Y Y él me dice Que yo El santo mío Me dice él Un santo muy Muy alegre Pero muy directo Muy Ese santo Que forma una tormenta Te tira dos rayos Y después se calmó Y Se toma una cerveza Y no pasó nada Pero con el rayo Que Le dio una palma O un árbol O lo que haya Yo no quiero Molestarme Pero me Encomoda tanto El descaro que hay Hablando Del mundo espiritual Que cada vez Que yo le puedo Dar un mensaje A mi gente Abran los ojos Sentido común Nadie se hace Clarividente Espiritista Emidium No sé Santero En dos años Nadie No digo santero Cuando dice la palabra Santero Claro que si te hace Porque hay que ser de santo Yo estoy hablando De verdad De ser grande ¿No? Conocimiento En dos años Tres años Eso no existe Eso no existe En Los Ángeles California Este es mi consejo Es más directo Para Los Ángeles California Que tengo tantos Clientes allá La comunidad mexicana Es una fe muy grande Y por eso Yo le tengo Amor muy grande A la Virgen de Guadalupe Porque es una santa Que responde rapidísimo No se dejen manipular Cuando alguien Te diga algo Tú pregúntale ¿Quién es? ¿Quién es? No, tienes un africano al lado Sí, es verdad Aquí el que no tiene de Congo Tiene de Carabalí Pero ¿Quién es el africano? No me diga que se llama Burukukinki Oturidi Dame un nombre Un nombre de verdad Dime Juana Dame un nombre Dime Un rasgo Dame una señal De verdad Ese es mi consejo Para ustedes Para ustedes Que Yo he visto personas Allá me voy a enredar De nuevo No, ya Está bueno Está bueno Ahí Le voy a poner Un ritual Les voy a decir No les voy a poner Les voy a contar Ahora que hablo De la falsedad Esto Yo estoy seguro Que con esto Varias personas aquí Hasta que los que están Aquí en el estudio Se van a reír Con esto Pero Se van a reír Pero es muy Es muy fuerte Y al mismo tiempo A ver como ustedes Es algo Que no sé ni cómo explicarlo Pero que mi abuela hizo Un día Que a mí Me llamó muchísimo La atención Lo que mi abuela hizo Nosotros estábamos en la casa Y a mi abuela La llama Una gran amiga Una gran vecina Que se había Uno se mudó Su hijo Se había graduado De farmacéutico Y el hijo Se había llevado La señora A vivir en un apartamento Con él Un apartamento Muy bonito En el Vedado Pero resulta Que el hijo Se empata Con una Una muchacha Y se va Y la señora Estaba a tiempo Sola Y la vecina De al frente En los apartamentos Que es puerta Con puerta Así en un pasillo Están ubicados Ya La vecina De al frente Era mala La persona Era cascarrabia Era Me equivoqué En la historia La vecina La vecina De mi abuela Se mudó Para un apartamento Donde la vecina Tenía un hijo Farmacéutico Que la había llevado Para ahí Pero que la dejó sola Porque se había empatado Con alguien Y la señora La mamá Del farmacéutico Se quedó sola Y era una viejita Era mala Era mala persona Era cascarrabia No era cascarrabia No es que sea cascarrabia Es que era mala persona Entonces en la mañana Le echaba En Cuba Se cocinaba En aquella época Le estoy hablando Con un líquido Que se llamaba Luz brillante Que era resbaloso Era Cogía fuego También Pero sobre todo Era graciento Así una cosa rara ¿Verdad? Era Una peste Y esa señora Echaba todos los días En la salida Del apartamento De la amiga De mi abuela Luz brillante Así que corriera Para la escalera Porque ella nunca salía Porque al hijo Le traía todo Pero la vecina De mi abuela Tenía que bajar Subir Y ya la viejita Había resbalado Y la viejita Por mucho que la trataba De hablar La otra señora Hablaba vulgaridades Y era mala persona Y la amiga de mi abuela Pues acude A mi abuela Y mi abuela Me dice Le dice a mi mamá Me llevo la incito Era un fin de semana Mi abuela le dice Sí Mi abuela le dice Tal vez hoy Nos quedamos a dormir En casa de De mi amiga Clara Se llamaba Clara La señora Y vamos para allá Y nos quedamos Estábamos ahí Y la señora Le cuenta a mi abuela Todo lo que estaba pasando Y mi abuela Le dice Yo necesito que tú Ah esta señora Era Tenía cierta Cierto cosa Espiritual Tenía una Santa Bárbara Pero La católica ¿No? Una mesita Un San Lazarito La calidad del cobre Cosita Con velitas Con esto Recuerdo que mi abuela Le dice a esa señora ¿A qué hora es que tú Se levanta la vecina Y te echa la luz brillante? No Ella se levanta muy temprano Ella a las Seis y media Seis y veinte Ya está despierta Y hablando Vulgaridades Y Limpiando esto Y mi abuela le dice No hay problema Mira yo necesito Que tú me consigas Un plato grande ¿Tienes plátano? Sí Tengo dos plátanos Un huevo Mi abuela le empieza A pedir varias cosas Un huevo O dos huevos En aquella época Estoy hablando Un par de huevos Unos plátanos Una papa Un pedazo de yuca No sé Mis cosas Recuerdo que mi abuela Le dice ¿Tienes alguna ropa roja? Una tira roja No sé Vamos a poner Tienes otra Negras Sí Arrancan un pedazo A la tira Esta mismo Mi abuela hace unos lazos Lo pone así Pero todo esto Fue en la sala De la señora Esto lo vivió Con mis ojos Y mi abuela Le dice a la señora Tienes pintura De uña Roja Y la señora le dice Sí Mi abuela Traeme la cara Y mi abuela Coge un poquitico De la pintura La echa en un Como una tacita De café Le echa agua Y le hace así Con la misma brochita Y se aplica Aquello de rojo Es decir Todo lo que mi abuela Estaba haciendo Era falso Ahí no había sangre Ahí no había un nombre Puesto Ahí no se hizo Un ritual De daño a esta persona Esto Nada 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 Me echó aquello Y mi abuela Me dijo A mí Alancito ya Estoy vieja Por favor A las cinco Y media De la mañana Despiérteme No hay problema Abuela Yo Siempre he sido Muy mal Pero estas cosas De mi abuela A mí me fascinaban Porque como esta Tengo 15 mil historias Y yo me acuesto En el sofá Ahí tranquilito Y era cada dos horas Y así Me levanto Levanto A mi abuela Mi abuela Llamo a la señora Se ponen a colar café Y mi abuela Prende un cigarro A esa hora Y entonces Mi abuela Me manda A que yo mirara Por la rendija Por la rendija Cuando la luz De adentro De la otra puerta Se encendiera Mira esto Mi abuela Como a los Diez minutos Mi abuela Agarra Me dice Abre la puerta Abre la puerta Agarra aquella cosa Que preparó Que la tiraba Estaba en la sala La puso en la puerta A la señora Y mi abuela Entró Mirábamos así Y me dijo Cuando se prenda la luz Avísame Para cerrar la puerta Y oír Ella cierra la puerta Mi abuela Y se arrodilla En la santa Barbarita Que la señora Amiga de ella Tenía La santa Barbarita Con un café Mi abuela Se arrodilla A mí No me pregunte Que dijo mi abuela Bueno no la escuché Pero ustedes Ustedes si lo van a saber Porque La historia Está muy bonita Mi abuela Se arrodilla Mi abuela Se levanta Nos sentamos En la sala Y se siente La puerta De la vecina Que abre Nos asomamos Y de repente Voy a hacer Voy a hacer El cuento Lo más real Posible Mientras La televisión Las leyes De la televisión Me lo permitan Oí que es en Cuba La señora Abre la puerta Y dice Pero ¿Quién carajos Se atrevió Ponerme Esta cosa Que Y todos nosotros Adentro Y mi abuela Se quedó tiesa Mi abuela Estaba paradita Frente a la Santa Bárbara Como te digo Que mi abuela Se transformaba Y yo mirando Yo pensé Que mi abuela Iba Mi abuela Así paradita Así Frente a la Santa Bárbara Y mi abuela Era bajita Y la señora Tú vas a ver Lo que hago yo Con la mierda Esta Ahí había Más palabras fuertes Pero no la puedo decir Porque ustedes se imaginan La señora Coge una escoa Y dice Esta mierda Y no creo En nada de esto Y mi abuela La hace La mujer La hace Y tira Todo aquello Por la escalera Para abajo Por donde mismo De echar Los ruriantes Se fue Todo aquel Invento Que mi abuela Hizo Y en ese momento Cuando la señora Le da con la escoba Mi abuela Se dice Un hijo tuyo En esta tierra Te puso Una ofrenda Y el otro Te la rompió Decide tú Nada más Nada más Impresionante Ahí no hubo Brujería Ahí no hubo Nada Ahí hubo Magia Sabiduría Y los que sean ateos Le quieren poner suerte También Se acabó De la mujer Emperrada Amigos Esa noche Es decir Pasó el día Esa noche El hijo de la mujer Regresó Y se la llevó Para Santiago de Cuba Donde había decidido Irse a vivir Con su pareja Y Algo que pasaba Del trabajo Lo había obligado A hacer Esa decisión Pero Que curioso Mi abuela hizo eso Y que curioso Las palabras De mi abuela Un hijo tuyo En la tierra Te puso Una ofrenda Y otro Te la quitó Decide tú Yo creo que está Claro Mi abuela le dijo A Santa Bárbara ¿Por quién Vas a decidir Por el bueno O por el mal O decide O te dejé claramente Ver quién era el malo De la película esta Habrá sido un truco Habrá sido una sabiduría De mi abuela Para mí fue magistral Cuando vi Un logro Mover el destino De una manera tal Sin usar de verdad Se usó Un impacto Mental En una persona Pero en sí No existió nada Yo fui testigo Ahí nunca se hizo Un rezo Nunca se preparó nada Ahí nunca hubo sangre Ahí todo fue Tal y como yo le dije Hasta pintura de uña Para engañar Para darle más Veracidad a eso Y fue tan magistral La reacción De mi abuela El comentario De mi abuela La sabiduría De mi abuela La fuerza De mi abuela Que hoy por hoy Han pasado No sé 40 años Porque tengo 49 Que aún lo recuerdo Con mucha admiración Ya se me van olvidando Ciertos rajos Porque cada vez En mi acuerdo Se me van cosas De la mente Pero por ahí fue Y fue magistral Fue magistral Fue con la sabiduría Que mi abuela Manejó ese caso Ahora me voy Ahora me voy A un corte comercial Y regreso Después de esta pausa Después de esta pausa Regreso Con Una experiencia Align Una experiencia Align Con un joven Seguidor Que nos escribió En las redes Y que nos Autorizó Para vivir Esta experiencia La vamos a tener Por videollamada Regreso Después de esta pausa Realizima Mariana Ahora mismo Le iba a preguntar algo Porque tengo una duda Dígame No, que la novia Mía La burra Le mandaron a comprar Una salla Para Yemayá Pero ella Tú sabes Que es anchona Pero ellas son muy corticas Tú las mandas a hacer aquí O como la cortas Sí Tú tienes sastra Y tienes costurera Que te la hacen A muevas Dedillo ahí Lo mismo Si la quieres Small, Medium, X Large O 3X Large No se preocupe Que la podemos ayudar Yo me quedo maravillado Mira que clase Tenemos traje también De santo Mira el traje Que belleza Traje de santo También Lo que necesite Y las muñecas También Aquí tenemos las muñecas Como la necesite Las gitanas Las monjas De Yemayá De Ubatalá Como la hayan soñado Como se les pidan Que nosotros Se los tratamos a hacer A veces quieren En el traje De Xangó Ponerle un león Le ponemos un león En el del cual Le quieren poner Un gallo Le ponemos el gallo Lo que deseen Tenemos los sastres Bien entrenados Para todo el gusto Del cliente Hacérselo realidad Y lo más importante Esto es un negocio De familia Y que vendedores Son a voz mayor También Esto es wholesale Y retail Mira como estoy En inglés Sí Voy a maravillaneño Aquí En Inche Miami Inche Miami ¿Dónde se nos Hola ¿Dónde se nos No? ¿Dónde se nos ¿Dónde se nos ¿Dónde se nos Y bajar tus gastos Mensuales? Presión Encuentra tu agente Escoge el más Conveniente Pon tus datos Y contacta Al número En pantalla Podrás obtener La mejor cobertura Que se ajuste A tus necesidades En menos de 15 minutos Univista Insurance Fue Es y será Siempre Tu mejor opción Amigos Amigos Estamos de regreso Estamos de regreso Y como les prometí Aquí tenemos conectado A un seguidor Que pidió Aceptó Y autorizó Para vivir una experiencia Alain Le pido a todos ustedes Todos los que quieran Vivir esta experiencia Que me escriban En mis redes sociales Principalmente En Facebook Alain Pupo Oficial Y simplemente En mensajes privados No públicos Me pongan Alain Mi nombre es Fulano de tal Deseo Una cita Con usted Y este es mi número Telefónico Una cita Una cita en el programa En el programa Una experiencia Alain en el programa Alain Mi nombre es Fulano de tal Necesito Vivir una Quiero vivir una experiencia Alain en su programa En Univista TV Y este es mi número Telefónico Mi gente Se comunicarán Y entonces Pues tendrá La oportunidad De vivir Esta experiencia Si se encuentra Fuera De la ciudad De Miami Esta es una oportunidad Grande Para vivir Una consulta Con la abuela De todos Con nuestra abuela Aida Aquí tenemos Este invitado De nombre Felipe Quiero que sepan Disculpe un momentico Que este segmento Está patrocinado Por Inche Miami Recuerden Inche.com Inche con S Inche Miami Es la tienda Que yo recomiendo Con dos ubicaciones 5844 West 20 avenida En Hialeah Y es 6459 West 8 Estrie en Miami Número de teléfono 786 955 3724 Inche Miami .com Es la tienda La botánica O la tienda Espiritual Que mi abuela Y yo Recomendamos Inche Miami Hola 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 ¿Cómo estás Señor Alain? Muy bien Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por haberte comunicado Con nosotros Y por poder Tener una cita Tu nombre es Felipe Felipe Muchísimas gracias Por haberme dado Esta oportunidad De estar con usted Felipe Por lo que estoy mirando Estoy seguro Que el público Piensa lo mismo Que yo Y las personas Que estamos aquí En el estudio Automáticamente No se pasa Mucho trabajo Para uno Poder ver Que eres Una buena persona Eso se te puede ver Muy claramente En este momento Mi abuela Se encuentra Al lado tuyo Mi abuela Está Muy feliz De que tú Estés aquí Porque a ella La están acompañando Seres Que Las muertes Algunos Los tomó De sorpresa Otros No tanto así Pero están A tu alrededor Y hay algo Muy bonito Que mi abuela Me dice Y es que todos Están transmitiendo Muchísima luz Alrededor tuyo Tal vez por eso Es que Puedo ver Claramente La bondad Que tú Transmites El primer espíritu El primer espíritu Que mi abuela Me habla Es un espíritu De un hombre Es un señor Mayor Es un señor Mayor Que él Quiere Él quiere Espérate un segundo Él quiere Que tú En el mes De agosto El mes De agosto Como para el 27 de agosto Tú conociste Alguien con el Nombre de Bernardo Un señor Mayor Bernardo Se llama Es un señor Mayor Que dice Él quiere Que le digas Yo no sé Si es Auralia 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 Que le digas Que el 14 de febrero El 14 de febrero Ella va a recibir Una gran sorpresa Y para el 14 de febrero Ella va a estar Muy feliz De verte A ti No sé si Auralia Auralia Algo así es Pero es una persona De febrero 14 Al lado tuyo Llega Un espíritu Masculino Ahora más joven Más joven Que te está Abrazando Está muy feliz De verte aquí Y dice Que La fuerza De tu corazón Hizo Que él se quedara Permanente A tu lado Protegiéndote Y guiándote Tú conociste A alguien Con el nombre De ¿Quién es Miguelito O Miguel? Es mi abuelo ¿Tu abuelo? Sí Tu abuelo Está al lado Tú y con él Está Carlos Carlos Mi hermano Carlos Está al lado Tuyo También Ahora mismo Y dice Carlos El único Hermano Que tuviste Dice él Que es el único Hermano Que tienes Porque a pesar De que la muerte Se lo llevó De sorpresa A pesar De que se fue Cuando él Pensó No debería Irse Ya está Tranquilo Ya no tiene Deseo de venganza Ni odio En su corazón Él Ya se encuentra En un lugar Donde recibió Mucha paz Y donde él Entendió Todo lo que pasó Él no se separa De ti Nunca Él quiere que tú El mes de marzo Entre el 22 y el 23 de marzo Tú lo recuerdes Con mucha alegría Y tú sepas Que uno de esos dos días Este va a estar dando besos Y abrazos Desde que tú te levantes Hasta que tú te acuestes Porque esos dos días Él va a estar a tu lado Y que le des un besito A Mateo Que le des un besito A Mateo Dice Dice que con él ¿Quién es Oralia? ¿Tú conoces a alguien Con el nombre de Oralia? Lo mencioné ahorita creo Sí Es una Dile a Oralia A ver Espérate Ah Dile Dile A Oralia Que su hijo Está bien Y que su hijo En este momento En este momento Ahora mismo Su hijo La está abrazando Dile a Oralia Que su hijo La quiere mucho Y que le da las gracias Puede ser una madre Tan linda Dile que no sufra Tanto Dile que trate De no llorar Ya más Tan tanto A su hijo Porque su hijo Está con ella Y siempre Va a estar con ella También hay otro señor Ahora Un señor Con el nombre De Pedro Fíjate Pedro También está acompañando A Carlos Y a Miguel ¿Quién es Vivo? ¿Quién es vivo? Teodora ¿Sabes quién es Teodora? Teodora Sí ¿Quién es Teodora? Dice Es una tía Es una tía Sí Esto que te voy a decir Me duele Decírtelo Pero dice Carlos Dice Carlos Que te mantengas Alejado Dice Carlos Que te mantengas Alejado De esa tía Porque Esa oscuridad Que ahora mismo Se vio ahí Cuando yo Iba a dar El mensaje de Carlos Sobre tu tía Es la misma oscuridad Que ella Pone En tu vida Y no solo en la tuya En la vida De tu mamá Sí ¿Quién es Araceli? Ella tiene que tener Ella está acompañada De una señora Araceli Y ten cuidado Con la brujería Y ten cuidado Con cosas que hagan Para apoderarse De cosas Que no les perteneces Que no les pertenecen a ellos Si no quieres No digas Nada Pero ten mucho cuidado Con esa persona De nombre Teodora ¿Lo puedo decir? Tú puedes decir Lo que tú quieras Teodora es una Una tía Una persona Muy mala Que golpeó A su madre Golpeó a mi mamá Y al esposo Y al esposo De mi mamá Los rompió Porque la les Quitaron terreno Lo que empezó Todo esto Fue Porque mi hermano El que murió Está enterrado En la misma Tumba Donde está Mi abuelito Y esa señora Fue Y quiso Me dijo Que Tenía yo que sacar A mi hermano De ahí Que porque Ella estaba pagando Todo eso Y que no quería Que estuviera en la tumba Donde estaba Donde estaba su padre Y pues Desde ahí Empezaron los problemas Le pegó A mi mamá A su propia madre Ella le pegó La dejó Toda marcada En las manos De la cara Y este Esa señora A toda la familia La La tiene Con problemas Por todos lados Por querer Quedar El terreno Que es de mi abuelita Quiero Y Y Oralia Es una prima mía Le acaban de matar Su hijo Hace Un mes Se lo Se lo mataron Y pues Y Es su hijo Y pues Sufre mucho Por él Amén Quiero que sepas Quiero que sepas Que Esta señora Muy mala Se va A dañar Con la misma arma Que está tratando De usar Porque si ella Toca El cuerpo De tu hermano Que fue el que Habló de ella Y el cuerpo De tu abuelita Lo remueve De ahí Ese hueco Que quedará vacío Será el de ella No tengo No tengo ni la menor duda De eso Dios te bendiga Y sobre todo Que Dios y mi abuela Te ayuden A que Tu hermano Los restos De tu hermano Y los restos De tu abuelita Permanezcan en ese lugar Y que esta señora Que fue capaz De darle golpe A personas mayores Reciba La ira De Dios Porque a Dios Dime Le quería comentar De los amuletos Que le compré Y se los compré A mi mamá Gracias Se los envié A México Tú compraste Tú compraste Amuletos Sí Amén Pero le compré A mi mamá Y mi mamá Pues Amén Sufre Por la muerte De mi hermano Dile a tu mamá Que tu hermano Está bien Y que tu hermano Va a estar bien Que Dios te bendiga Muchísimo Y que Dios Te ampare siempre Cuídate mucho Y que la Virgen De Guadalupe No se separe De ti Nunca Dios te bendiga Igualmente Que Dios te bendiga Muchísimas gracias Gracias Amigos Vivir una experiencia Alan es algo Que te va a cambiar La vida Para siempre Es única Los amuletos Están llegando Hasta México Como Ese muchacho Acaba de decir Los amuletos Son para ti Para cualquier ser querido Que tú quieras proteger Yo los hago Con mi vida Con mi vida Y en ello Pongo todos mis conocimientos Los secretos De los rituales De mi abuela Para cambiar Para bien Tu vida Le pido a Dios Que me los ilumine A todos Me los bendiga Me los sane Me los proteja Me los cuide De todo mal Me los limpie Me los libre De enfermedades De brujerías De problemas sentimentales De odios De malas lenguas De traiciones De infidelidades Me los libre De todo mal Que sobre usted Decaiga El poder infinito Y en manto Milagroso Y poderoso Que tiene Dios Para cada uno De sus hijos Y a la palabra cáncer La palabra más temida En la tierra Se aleje De todos nosotros Y para los que ya están enfermos Que sanen Que la sangre de Dios Los cura De sanidad absoluta Acuérdense Que no es tan solo Creer en Dios Es tener un guarderpasta Ahí todo el tiempo Contigo Un maestro Un guía Un doctor Un ingeniero Le pregunté a mi abuelo Un día Donde estaba Dios Y me dijo Saliendo de una cafetería Hace un minuto Me preparó este café Ahora Es mi nieto Ahorita Es el chofer del auto Del taxi Que vamos a parar Para que nos lleve a casa Llegando a casa Es tu mamá Y así sucesivamente Alay Si lo entiendes así Y eres una buena persona Dios Estará siempre contigo Amigos Gracias Gracias por conectarse A este programa A este programa Que Univista TV Le ha abierto las puertas Con todo el corazón Y que me ha dado la libertad De llegar a ustedes A través De esta familia Y de esta plataforma Los espero pasado mañana Miércoles A las 10 de la noche Les pido que me sigan En todas mis redes sociales Por favor Compartan Este video Compartan Todo lo que nosotros hacemos Aquí en Univista Es la única manera Y es completamente gratis No se pasa ningún trabajo Dándole un like Y compartiendo Porque nosotros Dependemos de esto La repercusión De esta hora Hace que llegue el miércoles Y la de miércoles Hace que vuelva a llegar el lunes Y tal vez Planes futuros Se abran Para que nosotros Sigamos cada día Más unidos Dios me los bendiga A todos Y los espero El próximo miércoles Pasado mañana A las 10 de la noche Para el mundo Seremos algo Para Dios Somos el mundo El próximo miércoles El próximo miércoles El próximo miércoles